Puedo saber si estamos en vivo Programado a 19.29 Ah bueno Esperando a Roderys Auto 7.29 Ok A ver algo A ver creo que Ya estamos en vivo creo Si ya estamos en vivo Ya hay a ver el chat ¿Hay alguien en vivo? Creo que si a ver vamos a ponerlo Ponemos esto un poco más grande ¿no? Creo que dice que está en vivo Si estamos en vivo ¿Cómo están todos? A ver díganme si nos escuchan bien Cualquier cosa igual Vamos cambiando Pero Bueno tenés el chat ahí para leer preguntas de la gente Acá a ver pero Creo que lo voy a abrir Ah está mirá Lucas Barrio Eh Lucas ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Díganme si se escucha bien Esperá que los voy a saludar Ah si los podemos visitar Estoy en el Instagram mío de Colombia Qué lindo el tour Hola a todos ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno nada Les quiero contar que tengo el privilegio de estar ¿Cómo estás Dani? Ahora El señor este me invitó a su canal de YouTube Así que si quieren sumarse Vamos a charlar Y responder preguntas un ratito en vivo en YouTube ¿Cómo es tu canal? Rodri Zabato Ciclismo Rodri Zabato Ciclismo Vamos a estar hablando un poco de todo Un poco de todo De este día de locos Miren ahí les muestro Ya estamos ahí en vivo Estamos en vivo ¿no? Si estamos en vivo Mirá 24 personas ya hay Epa Ya hay 24 personas Bueno Ya está el chat como loco Vamos a charlar de ciclismo Fonso Escobar Dice muy bien Buenísimo Se escucha bien Correte un poco Dejame un poco de micrófono Egoísta Todo tuyo Te lo querés para vos Dani mirá Hola hola Dani de Ciclismo Sport ¿Cómo estás? Nelson Bueno ahí los espero Rodri Zabato Ciclismo Estamos en vivo ahora Que me va a charlar este pibe Que dice que tiene cosas que no confía en mí Hola hola Si cosas que dijo antes del tour Que ahora le cerré la voz Bueno bueno Los espero Cami Te espero ahí hermano Rodri Zabato Ciclismo Ahí estamos Ahí lo vamos a charlar con ustedes Ya los espero Rodri Zabato Ciclismo Chau Hola a todos Andá saludando a la gente Saludos desde Costa Rica Dice Mario Zamora ¿Cómo estás? Esperá que le aviso Arranca el leñero 2 Dice No esto es una charla Esto es una charla tranqui Queremos responder preguntas Parles gigantes Padre hijo Gracias Ya arrancamos Un segundo Que le aviso a la gente del Facebook Uf la gorra de los Lakers ¿Viste? A ver correte Que con tu cabeza en gigante No se ve la gorra ¿Dónde está? Ah no Está allá arriba Está allá arriba Esperá Pidió en vivo Bueno ya hay preguntas A ver No nos están saludando Natalia Dice ahí Dice ahí Melusman Mirá Grande Melusman ¿Dónde? Allá arriba Saludos de Melusman Capo Melusman Melusman no es un ciclista Es Melusman Dice Grande Melusman Son los mejores De Samuel de ciclismo Hola a todos Hola a todos Gracias Fundación Hay un montón de personas Por si se quieren meter Acá está el chat Vamos a charlar En Youtube Rodri Sábato Ciclismo En Youtube Que me invitó mi hijo a su canal Así que estoy feliz Y contento Ahí se meten Rodri Sábato Ciclismo Y ahí nos van a ver Hola Dale con el todo Alterco Bueno Nada Los invito Que vamos a charlar Un ratito de ciclismo De esta etapa más loca Y vamos a responder preguntas A ver A ver que opinan ustedes también Los espero Rodri Sábato Ciclismo En Youtube Ahora en vivo En vivo En vivo En vivo ya Así que Nada Estoy feliz De estar acá En el canal Súmense que los espero Chau chau Creo que Lineos Podría contactar a Pogachar No Yo creo que no ¿Empezamos con las preguntas? Si Vamos Mirá Dice Vidal Vega Dice En Youtube En Twitter ¿Se puede hacer en vivo? No creo que no No sé A ver Va que el chat Seguro que sabe En directo Leandro Forme Dice West Palm Beach Saludos ¿De dónde es eso? Que es de allá de Estados Unidos ¿No? Alguna parte de Estados Unidos Claro Seguramente Está en Youtube Bueno Invitamos acá en el Hola 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 Esto es la primera vez que lo uso En directo En Youtube En Twitter Bueno Hola a todos Mis seguidores de Twitter Un saludo a Mario Quevedo Les cuento que estoy invitado en el programa de Rodri Sábato Ciclismo Hablando un rato De mi hijo Y vamos a estar charlando un ratito de ciclismo Así que los espero Los que se quieran sumar Miren les muestro Es la primera vez que uso esto Y estamos Hola El chat en vivo Chat en vivo Están todos ahí Vamos a estar respondiendo preguntas Y saludándolos Mario Quevedo Un saludo enorme Así que Nada Se los dejo ahí Rodri Sábato Ciclismo En Youtube Que voy a estar invitado Vamos a estar charlando Vamos a estar haciendo preguntas Y todo Bueno Nada Los dejo Después charlamos otro día con más tiempo Ahí está Ok Empezamos con las preguntas Si la gente nos quiere hacer preguntas Primero díganme si se escucha bien Si no se escuchan bien a los dos Y nada Vamos a estar Hablando un poco Cumpleaños el lunes Como Pogachar Dice Héctor Rosales Me voy a mandar felicitaciones Para seguirlo De nuestra historia Ahí está Obvio Héctor Héctor que cumple Cumpleaños el lunes Hola Héctor Feliz cumple El lunes Ah lunes Ah bueno Cumpleaños Un saludo enorme Espero que la pases muy muy bien A ver Eso para A ver Rodri y Mario Ay bueno Ya lo leímos Una cosa de loco Lo de Pogachar ¿No? Si una cosa Bueno Arrancamos Si Bueno Gracias por Gracias a todos Por estar ahí acompañándonos ¿Cuántos somos? Voy a fijarme Un gran saludo Bueno Estoy feliz de que me hayan invitado acá Con Con el canal de mi hijo Así que Si vendo la Madone Leandro Eh No Por ahora no Por ahí dentro de muy poquito Hay un cambio Lo estamos viendo ahí De terminar de cerrar Eh Por ahí me Vemos 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 Pero creo que por ahora la idea es seguir A ver Esperá Empezamos Con Trek Pero veremos Juan Camilo Romero dice ¿Esperaban que Roglic perdiera esta crono con Pogachar? Ayer en el leñero dijiste Cero De uno al diez dijiste cero 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 Yo dije cinco Yo me la jugo un poco más La verdad que te la jugaste Pero para mí Y Emma lo que dijo No Emanuel Lo gana fácil Sí Gana fácil Dijo mi hermano En el leñero Que el lunes va a estar Mamita Que va a estar entretenido Eh Para mí La verdad que no lo esperaba Me sorprendió Me alegró Porque creo que es un justo campeón Roglic también lo hubiese sido Pero no No era el campeón que yo prefería El de Roglic Porque La verdad Me gustan los que atacan A mí me gustan Los que generan espectáculo Dice Podrima una pregunta ¿Qué opinan de que el Jumbo perdiera la carrera Contra un solo corredor? Yo creo que es un fracaso grande Del Jumbo y del Ineos De los dos grandes equipos Porque al principio eran los dos grandes No los que iban a liderar la carrera El Jumbo lideró la carrera Creo que lideró Sin duda la carrera Pero bueno Un día que les fue mal Un día que perdieron el Tour de Fran Que perdió la carrera más importante Del mundo Creo que pecaron De defensivos Los hombres del Jumbo Que Que podrían haber hecho Mayor daño Algunos días Que Que Lo dejaron pasar A A Pogacar Porque creían que tal vez No era el rival Que Que terminó siendo ¿No? Y Y lo fue Lo fue marcando Ahí Sí Lo fue Me sorprende mucho Como si Si no le tenían Tanto temor En la etapa 8 Lo dejaron tomar Esos 40 segundos Cuando ya le habían metido Minuto 20 Sí Me sorprendió Cuando En los sprints No intentó Roglic Ampliar Esas ventajas Se lo notaba Muy Muy preocupado De Pogacar Pero de tenerlo ahí Que con ese minutito Le alcanzaba Bueno Evidentemente Algo llamativo Ahí Rodri Porque hoy Pogacar subió Al podio Con Con el barrijo amarillo La confianza Que se tenían Era La verdad Que ellos solos Sinceramente Yo No te digo Que hubiese jugado A la casa Pero El auto Te lo apostaba Que Roglic Salía campeón Del tour Sí Era totalmente Ilógico Que ganara Pero Yo Hoy dije En el resumen Dije Que fue La peor Contarreloj De Roglic De la historia Pero algunos Me decían Que el año pasado En el 2019 En el mundial También Había hecho Una contarreloj Mala Bueno Pero venía De ganar la vuelta a España Por eso digo yo Pero para mí Fue el peor día deportivo De la historia De Roglic Sí ¿Sabés qué pasa Con Roglic Que en el tour 2018 También en la etapa 20 Hubo una crono Él tenía que defender El podio En el tercer lugar Y lo perdió En su especialidad Manos de Froome Y es llamativo La verdad Pero bueno Lo decíamos Del primer día Viene a tope A tope A tope Aguantará Un día malo Lo paga Bueno Un día malo Lo tuve ¿Cómo se le llama Cuando le tenés miedo A algo? No sé si Pero era una frase No sé si miedo La verdad No pero es Es como No sé cómo explicarlo Bueno no importa A ver Le pesó la definición Dice Dani De ciclismo sport Sí yo creo que sí Yo creo Sí yo creo que sí No yo creo que fue un mal día Para él No creo que le haya pesado Pero si no Es un ciclista Es Primo Roglic O sea no es Un corredor De 19 18 años ¿Entienden? Es Primo Roglic Ya Yo creo que ya Tienes la confianza Creo que fue un día malo Fobia Esto Fobia Fobia A las contrarreloj Podría tener eso A la de Celia Robinson Abudelo A José Luis Rincón A Olga Lucía Gaviria Eso Adigo Preciado Juan David Medina Todos Todos esos cracks Cracks Todo eso Porque no me salía la palabra Yo creo que De una forma chistosa Se podría decir Y respetándolo obviamente A Roglic Creo que Sería la palabra Fobia Fobia A la contrarreloj O fobia Sí pero el año pasado La Vuelta a España No lo tuvo Yo creo que Bueno igual como decís vos No comparés La Vuelta a España No se puede comparar La Vuelta a España Con el Tour de France De ninguna manera Eso seguro Pero también Creo yo que Que bueno Que se le escapó Una chance Gigantesca Gigantesca No sé si volverá A tener Roglic Otra chance como esta Y vos decís que el año que viene Otra chance como esta Pero ¿Y quién se va a ir Del año que viene el sumo? Del sumo No está bien Pero a ver Lo perdieron contra Por más que Víctor Hugo Que le mando una raza enorme Me diga que tenía un equipazo Y que lo acompañaron En toda la carrera Yo desde mi punto de vista Periodístico Para mí Pogacar Lo ganó solo Que entiendo Que en el plano Estaban los compañeros Que lo rodearon del viento Etcétera Pero O también lo que se dice Pero pará El día que perdió tiempo En la crono No había ningún compañero Tirando con él atrás Ni uno Ni uno Es verdad En todas las etapas De montaña Ya La ruta se ponía El 3 o el 4% Y él ya se quedaba Sin compañeros Ayudándolo Es verdad Solo lo ganó Bueno pará Pero pará Lo que te digo Si Nairo hubiese ganado Yo no le hubiese dado El mérito al equipo Yo le hubiese dado El mérito a Nairo Pará pero pará Pero cuando Nairo Estuvo solo Y la pasó mal Estaba ahí adelante Barren Bargui Y lo llevó Hasta arriba Es verdad Enmarcó el paso Hasta arriba Tenía Barren Bargui Eso es verdad Entonces ya tenía Barren Bargui Decime quién lo ayudó Pogacar Pogacar no ¿Quién lo ayudó? ¿Quién corrió? Porque yo no sé No sé ni quién corrió Estaba David de la Cruz Pero no Un solo día David de la Cruz Hoy le fue muy bien Pero arrancó mal Arrancó mal Jan Polak Aru Se bajó El otro chico ¿Aru corrió? Sí, sí Corrió Corrió Yo no lo vi una vez Corrió pero bueno Díganme ustedes Si lo vieron a Aru Ayudando Al que hoy Pero lo dijo El propio director Que no entienden Qué pasa por la cabeza De Fabio Aru Para Bueno No quiero decir Que es un ex corredor Pero va camino a hacerlo Porque la verdad Que no termina de enganchar Fabio Aru Yo creo que ya se tiene Que poner en el modo De De gregario Se podría decir De decir que Bueno Está bien Pero acá estaba de gregario Y No, creo que no estaba Creo que Fabio Aru Todavía no entendió Que tiene que dedicarse A ser gregario Porque para mí Es un gregario de lujo Ya Fabio Aru No sé De ser un corredor De grandes vueltas Que siempre estuvo Hace cuánto que está allá Fabio Aru En grandes vueltas Peleando Bueno, fue campeón De una vuelta a España En el 2015 Por eso Hace cinco años Por eso te digo Pero hace cuánto Ya que Fabio Aru Lo vemos Tres Que no pelea Tres años Pero de que siempre Lo vemos en el lote de Fabio Hace cuánto Decime la verdad Siete años Siete años Yo creo que después de siete Lo mismo que Sagan Yo creo que Sagan Si el año que viene Él se decide A ser un lanzador No Pero no puede No, pero ya lo sé Ya lo sé que no pueden Pero ponele El año que viene Agarra Decime En top tres De tus sprinters hoy Naviria Sí Veronewegen Sí Y Kalevigwen Bueno El año que viene Se va Sagan Con Kalevigwen Al Lotto Soudal Voy a decir que pierden Algún sprint Siendo del lanzador Peter Sagan Dímelo ustedes en el chat Sí o no No sé ¿Cuántos sprints Hizo ganar Cavendish? Ahora que está Entre ese modo De lanzador Yo no sé Si los mejores sprinters Después pueden ser Buenos lanzadores Es muy difícil Creo que el lanzador Es una especialidad Diferente al del sprinter Por más que Sí es verdad eso Pero bueno Es verdad No sé Bueno ahora vamos a leer Tadex vs. Segan En la disputa De los grandes De los próximos años Sí la grande vuelta De los próximos años Y yo creo que va a estar ahí Renko-Benempoel Sí Yo creo que es un Latinoamérica Nos surgió un gran problema Este año Un gran problema Que se llaman Dos grandes problemas Que se llaman Pogacar Y Evenempoel ¿Cómo les ganas A esos corredores Que van tan Tan rápido En la crono Y que yo creo que Si el Tour de France Se da cuenta El Tour de France Hoy Tiene que decir Y claramente Que poner más contrarreloj ¿Qué fue lo más emotivo De todo el Tour? La contrarreloj Lejos Lejos ¿Qué fue lo más Lejos la contrarreloj? Sacando la victoria De Miguel Ángel Que fue emotivo Verlo atacar Por primera vez Los últimos 3 kilómetros Sí Pero verlo atacar A alguien Del Zumba Sí pero los últimos 3 kilómetros La victoria Estamos todos felices Porque fue la victoria De Superman Y una enorme victoria Esto es lo que quería Charlar con usted también Acá Alejandro Muñoz Nos dice ¿Puede luchar Por alguna gran vuelta? Ojalá que no Yo creo que sí Pero ojalá que no Ojalá que no Porque sería otro problema No por problema Porque van a ver A mí me gustan estos corredores Que te van y te ganan Las clásicas A mí me gustan estos corredores Que van y te sprintan Es único Es único Y si se dedicara solo A las grandes vueltas Yo no sé si me gustaría Pero ¿Y por qué se tendría Que dedicar solo A las grandes vueltas? Porque no se puede Todo no se puede ¿No puede pelear Las clásicas al principio Y después seguir A la vuelta a España? Él lo dijo Que no se puede Que tendría que perder Musculatura Que tendría que perder ¿Por qué musculatura? Porque sí Porque él es muy pesado Para pelear Por una gente Bueno no sé ¿Por qué pelear? ¿Pero por qué musculatura? Si hoy ¿Qué término? A ver Lo podemos ver Esperá Vamos a cambiar un toque Esto Vamos a poner ¿Pero no estamos saliendo ¿Entendés? ¿Pero qué es lo que querés ver? No pero no importa No quiero ver eso Yo lo único que te digo Es que mientras más veo Grandes vueltas Más me gustan las clásicas Mirá Mirá lo que dice acá Matías Gutiérrez Matías por favor Para esto Para todo el chat No pongan siempre Muchos O sea muchas siempre Las mismas cosas Porque si no se daña Se daña el chat Pero acá lo que dice Matías es Yo creo que a Bernal Necesitaba un líder Que lo ordenara el equipo Bernal es muy superior Pero no lo veo liderando Y ordenando un equipo Como un corredor más sabio Y tiene ¿Cuántos años tiene? Decime la verdad 23 23 años Está bien Vos te pensás que Para mí 78 kilos pesaban Dice Matías González Sí pero a 4 kilómetros Que faltaba Todas las etapas de montaña Seguía tirando Sí pero tiene que perder Pero una cosa es ser gregario Y otra cosa es ser líder Son dos cosas Son dos ¿Vos te pensás que Banar No peleaba este Tour de France? No Sinceramente No peleaba este Tour de France No de ninguna manera Pero fue el mejor corredor Del Tour de France No bueno sí pero En los momentos claves Yo no sé si lo hubiese peleado Una cosa es ser líder Y otra cosa es ser gregario Una cosa es ser líder Yo tiro hasta faltando 5 kilómetros Y ahí me suelto Y pierdo 10 minutos Miren lo que les voy a decir En el que viene Van Aert Y Daniel Martínez Que se está hablando De que Daniel Martínez se iba Se van al NTT Y ganan Una vuelta Ganan seguro Seguro eh Pero seguro Seguro No creo Eh mirá el traque de ciclismo Está acá también ¿Quién es quién? ¿Quién es Mario? ¿Quién es Rafa? Yo soy más fachero Sí eres más fachero No mentira Acá salud de Santa Marta Dice JMF ¿Crees que Carapá Nos quedó debiendo? No creo ¿Quién le dice a ver? Ahí mirá Sir Gabo Cruz Sí ¿Crees que iba para...? No No Yo para mí no quedó Fue de Gregario No quedó debiendo nada De hecho más Nos regaló más de lo que podía Fue de Gregario Si para mí le tenía que haber dado El premio al más combativo del Tour Lo que pasa es que creo que el Tour Y todos creíamos que iba a ganar la montaña Entonces tenía asegurado un podio en París Pero fue el ciclista más combativo de la última semana Que es donde todo el mundo dice que hay que estar fuerte Y además las dos primeras semanas hizo un trabajo enorme Por más que mucha gente diga que no Que no estuvo Yo les digo que Richard Carapaz hizo un trabajo enorme para Egan Que después Egan no lo pudo rematar Porque ya todos vimos lo que sufrió Egan durante este Tour Pero creo que hizo un trabajo enorme Las dos primeras semanas Y bueno ahora habrá que verlo en la Vuelta a España Yo creo que hay Interesante verlo a Egan Si es que puede llegar Y si no a Richard Pero ya es lo que va a correr la Vuelta a España Si Richard va a la Vuelta a España No pero a Egan No veremos Egan Primero Egan tiene que solucionar su problema Si Richard le dice Egan ¿Me ayudás a ganar la Vuelta a España? Egan va a ir Pero de una Y con Froome Si Egan está bien Y con Froome Si Froome dijo que iba a ir Mirá que Egan es un tipo muy inteligente Muy buena gente Muy sabio Obvio que sí Y por más que mucha gente Yo leí que no Que se creyó tal cosa Nada que ver Yo no lo veo a Egan De ninguna manera Un tipo creído Un tipo No lo veo de ninguna manera Al revés No 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 yo creo que no Tiene una humildad Que para ser Un gran campeón como lo es Para tener 23 años Para tener el dinero Que se merece Que tiene Fama La fama que tiene Obviamente Podrías tener la cabeza En cualquier lado Vos me lo contabas Y debes tener millones de anécdotas Que podés contar de Egan Y yo creo que es un tipo excepcional Que no se le caen los anillos De ninguna manera Sigue siendo el mismo Yo de verdad le digo Sigue siendo el mismo Por más que mucha gente Piense lo contrario Para mí Egan Sigue siendo el mismo A esas personas tan inteligentes No se le caen los anillos nunca No estoy Totalmente de acuerdo Y puede ganar 5 Turres de Francia más Que creo que va a seguir siendo el mismo Porque creo que A esas personas Que tienen tan claros Sus objetivos de vida Que no creo Que cambie su forma de ser Y su forma de pensar También en el ciclismo Como en la vida Pero acá lo que dice A ver A ver preguntas Francisco Rojas ¿Se quitan las bonificaciones En meta Para que ataquen de lejos? No Yo creo que las bonificaciones Le agregaron bonificaciones Le sacaron bonificaciones Le agregaron Puerto bonificado Evidentemente acá Hay que plantear Otra carrera Yo Hoy Me peleé con el profe Me peleé en el sentido Nuestro Obviamente Discusión linda Esas discusiones Que suban Acá César Velasco Me dice Rodri te quiero ver En una grande No ¿Qué? Rodri te quiero ver En una grande Ah bueno Narrando Podés estar Yo le decía Al profe El profe me decía Que era un gran acierto Esta etapa 20 Del Tour de France Yo estoy completamente En desacuerdo Para mí hubiese sido Un gran acierto Tenerla en la etapa 16 17 Imaginate Este escenario del Tour En la etapa 16 O 17 Con 3-4 etapas De montaña por delante Con Pogacar un minuto Arriba de Roglic Y ahí hubiésemos visto Otra carrera A ver qué podía hacer Roglic Teniendo que ir Obligado al ataque Porque evidentemente Defensivamente juega muy bien Pero ir al ataque Por ahí Se planteaba otra carrera Diferente Y había otros actores En el medio Pero bueno Creo que el Tour Ha tomado nota de esto Porque evidentemente No Mirá lo que dice Andrés Bustos Hoy Van Aert Tuvo el tercer Mejor tiempo Solo en la subida Por detrás Lógicamente De Pogacar Y de Port Con 16 minutos Y 52 segundos Si no Es una cosa de locos Pero yo digo Que puede pelear Si yo Ojalá que no Y por qué digo Ojalá que no Porque a mí me gusta Este Van Aert Este Van Aert Clasicómano Este Van Aert Que te da espectáculo En la Milan San Remo Y que también te da espectáculo En la Paris-Roubaix seguramente Y que va para mí Habría que ver Para mí va a ser campeón del mundo En una semana En 10 días En 10 días va a ser campeón del mundo Y Y yo lo quiero ver igual En tanta subida y bajada Tan como es La gráfica De De esto Digamos La gráfica del campeonato del mundo No, olvídate Para mí lo gana En serio Yo ya lo dije Hace varios días No, yo para mí es campeón Ya es campeón Ya Pedersen creo que Que Van Aert Durante el tour Lo miraba y le decía A ver cómo me queda Si esta me va bien Me la voy a poner Sí, porque Para mí es Es el gran candidato A ganar El campeonato del mundo De hecho Yo ya le puse unos Unos peciños ahí A ver si Si podemos Recuperar algo De lo que perdí en el tour ¿No? ¿Qué va a ser? Bueno, a veces se gana Y a veces se pierde Acá dice Miguel Cabeza ¿Por qué en Argentina Hay pocos ciclistas? Saludos Saludos grande Miguel Yo no sé Qué buena pregunta Miguel Yo no sé Qué buena pregunta La verdad que Es una lástima Porque hay Hay mucho terreno Pero Acá nacemos lamentablemente Con una pelota de fútbol En la cabeza Y acá todos somos futbolistas Bueno, bueno Tampoco es eso Porque en Colombia En varios lugares Que son Extremadamente Ciclista Que salen muchísimo ciclista También hacen con otros deportes En la cabeza Yo no creo que sea ese el problema Yo creo que es Lo costoso Que capaz que No Pero costoso es para todo el mundo Y en Colombia también es costoso Y en Ecuador es costoso Y en Chile es costoso La situación de Argentina En este momento Sí, pero en todos los países Es igual En todos los países Lamentablemente El ciclismo es deporte De ricos Disputado por gente Clase media En una gran mayoría Es cierto que ahora Se ha sumado mucha gente De la clase alta También al ciclismo Pero habitualmente Yo estoy acostumbrado A ir al circuito de Lomas Al circuito de Lanús Y no necesitas La mejor bici tampoco Para No, pero a veces Ves llegar A familias ciclistas Con un auto Ejemplo Un auto de 500 dólares O un auto de 1000 dólares Y arriba una bicicleta De 5000 Y vos decís Que loco Pero bueno Es así El ciclismo es así Y creo que Bueno, prioridades también Que eligen Sí, obvio Y uno está mal Mira, Robinson Audelo dice Y Matthew Van Der Poel ¿No lo ven de campeón mundial? Yo no lo veo A mí me encanta A mí me gusta En esos tipos Sí, sí No lo ve loco Pero yo no lo veo Para mí es Van Der Poel Para mí es Van Der Poel Siempre fueron grandes rivales Si la verdad no lo ves No sé cómo se va a recuperar A la Philippa Para ese mundial También habla mucho De Jaco Ful De la etapa ¿Qué etapa ya perdió? Habla mucho Del chico este ¿Cómo se llama? Pitcock Pitcock del británico El que ganó el Giro Pero están hablando mucho de él Yo no lo creo Yo para mí Es de Vamos a hablar de ciclistas Ya consolidados Hoy se confirmó Ecuador Ojo Con Ecuador Ojo Con Richard Carapaz Pero igual para mí No es tanto para escaladores Es lindo para Richard Richard tiene una gran aceleración Richard tiene una gran aceleración Si termina Sí, sí Igual Obviamente No se lo gana a Van Aert No se lo gana a la Philippa Un sprint No se lo gana No, no Pero hay que ver cómo llega No hay que ver Lo vamos a ver Eso es lo lindo de este mundial Es que vamos a tener transmisión en vivo por ESPN Así que Nada Todos ahí a estar pendientes Porque Porque va a estar por demás interesante ¿Qué dicen ustedes? ¿La gana Van Aert o no? Me lo dicen en los comentarios Va Acá en el chat Andrea Lara dice Superman va a la vuelta a España Supongo Seguramente que sí Qué 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 lástima Lo de Superman Pero bueno Evidentemente la crono Es el calvario de Latinoamérica Es el calvario Bueno, pará Tampoco son todas malas noticias No, hoy vimos un décimo Y un Un décimo Un décimo Diez y once Rigo Y Dani Dani que cada vez que sube mejor Muy bien Dani muy bien Muy bien en la crono de hoy Muy bien Entrar once hoy Yo creo que había que tenerlo en cuenta Para las próximas grandes a Dani Que yo digo Que no se vaya a un equipo Como jefe de fila Como jefe Él solo porque Ahí sí sería una alegría Pero si se mantiene acá en el Education First Tampoco es que el Education First Tenga tantos líderes Para las grandes vueltas Bueno Sí, pero tenés Rigo ya se sabe Rigo Y Higuita Higuita líder de grandes vueltas Todavía Todavía no Pero en un futuro En un futuro puede ser Bueno, pero acá en un futuro Michael Woods a mí no me gusta Como líder Para una gran vuelta Va a ser líder Pero bueno No Podés Sí, obvio Va a ser ahora Michael Woods Sí, sí Es un corredor top 10 De grandes vueltas Pero bueno El año pasado Hace dos años Sí, pero a mí A mí no me gusta Pero yo creo que tendría la oportunidad Habría que ver ¿Qué piensas? No sé quién piensas Michael Woods Líder del Education First Sí, sí No, yo no estoy de acuerdo Ni un poco Bueno, pero es líder No estoy de acuerdo Ni un poco Bueno ¿Qué puesto quedó? Y Nairo la contrarreloj Nairo la hizo Para terminar No sé si vieron hoy El video de Nairo Quintana Terrible Terrible ¿Cómo es ese chico? Yo viéndolo a Nairo Yo decía Con uno De los tres raspones De las tres caídas que tuvo Con uno estoy un mes En la cama Un mes Tirado en la cama Pidiendo Que me traigan sopa Que me traigan la comida A la cama Que no me quiero levantar Y el pibe se levantó Siguió y ganó Y creo que es Una gran enseñanza ¿Te acordás cuando una vez Me operaron un tajito Acá abajo Sí, tuviste tres días Tirado en la cama Tres días Pero que ni me moví Pero ni me moví Imaginate si me llevo a caer De esas tres caídas Que tuvo Nairo Bueno, capaz que dos caídas Porque una fue un resbalón Bastante feo Sí, pero Pero fue una caída ¿No? No, aparte ¿Vos lo ves? Todo acá Las rodillas Las dos rodillas lastimadas A ver, hermano Dice También viste la conferencia De prensa Que dice que También le salían Cosas en las dedos Ampollas en los dedos Porque tuvo un envenenamiento O algo así Una alergia por la ortiga Una alergia Sí, una alergia Ah, terrible Y Sinai Se siguió corriendo Hermano Y terminó la carrera ¿Qué pasaría si Carapaz Gana la próxima etapa? Cosa difícil No, no puede ganar Mañana lo único Que va a haber en juego Es el final al sprint O alguna sorpresa Algún ataque Pero no Bennett ya ganó La donya verde Bueno, no Todavía no Mañana puede perderla Pero va a ser muy difícil Sagan tiene que ganar Las dos Y después Que Bennett No sume ni un punto Es verdad Miquel Landa Está terminado Fue cuarto A ver Miquel Landa Fue cuarto En un tour de France Yo hoy me puse La bandera Acá en vez de Atención Colombia Dice Landa Acá Acá dice Landa No, qué sé yo No entró al podio Increíble Pero cuarto Fue muy bien Sí, pero no entró al podio Cuando Richie Port Entró al podio ¿Entendés? Mirá que si hay un tipo Con más mala suerte Del mundo Es Richie Port Con la mala suerte Que tuvo Richie Port Fue podio ¿Entiendes? Cuando pinchó Con la mala suerte Y con la ayuda del Jumbo Bueno Con la ayuda del Jumbo También se le cayó Ya, a mí se le cayó Boquemolema De abandonó Sí, bueno, está bien Pero Richie Port Si no lo ayudaba el Jumbo No entraba cuarto Landa hubiese sido podio Landa hubiese sido podio Si el Jumbo No ayudaba a Richie Port A entrar de vuelta A Richie lo van con la banda Lo van con un montón A Richie Port Y la verdad que yo Después de ver Hoy sus declaraciones Richie hoy dijo Que el tour No es lo mismo Verlo en Australia En su país Que verlo en Europa ¿No? O en América En Australia El tour Él decía Acá en Europa Vuelven de la playa Prenden la tele Y está el tour Como si pusieran Una telenovela O una serie En cambio En mi tierra En Australia Es a las 2 de la mañana El tour Y yo me ponía El despertador de chico Para no perderme Ninguna etapa Y mi mamá Se levantaba conmigo A planchar la ropa Para hacerme compañía Mientras yo miraba El tour de France Te juro que me emocionó Fuerte Y él decía Yo Mi deseo Para retirarme del deporte O sea Deportivo Mi último deseo deportivo Es poder regalarle A mis papás Mi foto en París En el podio de París Yo dije Chao La puta madre Le digo Si yo quiero que Si no es para López Que sea para Richie Port Y que se lo gane Pero que se baje Pogacar y Roglic Y se lo den a 35 años tiene Roglic Richie Port 35 pibulos Pero que se baje Pogacar y Roglic Y se lo den a Y después Después de 12 13 años De pelearla De que nunca había sido Más que top 5 Hoy se mete al podio La verdad que Que a mí me alegró ¿Qué querés que te diga? Fue un día Muy llamativo De este turno No vayan a decir Que están solos en la casa Porque acabaron de abrir La puerta de atrás Estamos todos Estamos todos ahí Estamos acá Haciendo el vivo Primero para charlar Un rato con ustedes Y después para ver Si zafo de cocinar Un día Porque me tienen acá Claro Como al mediodía Cocina mi mujer A la noche me toca a mí Entonces Nada Como mañana Arranca tarde la etapa Ven ahí Ya la leímos ¿Qué más? A ver quién está Bautista Noguero Leandro Forme Carlos Uñiga Mateo Alejandro Muñoz Arturo González Acá dice Leandro Forme ¿Cuál es la mejor bicicleta del tour Para ustedes? No vamos a hablar De la mejor bicicleta Si no ¿Viste la foto De hoy De Roglic Pobre Roglic A mí me dio un poco La foto yo no sé Si será real O es un meme ¿La buscamos? ¿La buscamos y la ponemos? Porque mostraron una foto Esperá La muestro acá Que me llegó Pero yo no sé Si es real Que se yo Por ahí es un meme Mándamela y la muestro acá Si quieren Pero yo que sé Cómo se manda Estas cosas Bueno Es un tweet A ver si se llega a ver A ver Miren Esto dicen Se ve Se ve claramente Que tenían la bici Preparada A ver La subió a esta página ¿Cómo es? Mateo Mateo Velo Algo así Pará Acá te dicen Acora es la etapa mañana Yo no sé Si es real ¿No? Que tenían preparado Mañana es a las 10 y media De la mañana De Argentina 8 y media De Colombia Ecuador De México Costa Rica Costa Rica También O Costa Rica es una hora menos Bueno no sé Bueno muchísima gente Conectada La verdad ¿Será que Rigo Va a la vuelta a España? Ojalá ¿No lo ves a Dani Peleando la vuelta a España? Puede ser O a Sergio Puede ser Puede ser Yo los quiero ver A ellos de capo de fila No es lo mismo Ser capo de un equipo Que estar ahí De Gregario Y encontrarte Como capo de equipo No es lo mismo Yo creo que no es lo mismo Bueno para 500 personas Qué grande 500 personas Bueno muchísimas gracias Por acompañarlo a este pichón Que yo la verdad Que soy muy feliz De verlo acá 17 años tiene Le gusta esta pasión Del periodismo De estar acá De estar charlando De informar Y yo lo valoro mucho Ustedes ven Los editados De 7-8 minutos Durán tus videos Sí A él no le gusta Que yo hable estas cosas Pero a mí sí me gusta Porque estoy orgulloso De esto Y son 8 minutos Que se ven acá en YouTube Pero son 2-3 horas Que el pibe primero Está mirando así La transmisión Fanático Obviamente la va a mirar igual Pero está Y saca foto de la pantalla Y vuelve Y escribe Y anota Y guarda Y después termina Y se sienta acá Con el largo de luz Con el video Y sube Termina de grabarse Sus 10 minutos Se pone acá en la computadora Los edita La verdad que Es un lujo Y que ustedes Ustedes lo acompañen Para mí Es de verdad maravilloso Y ojalá se suscriban todos Porque ya está Cerca de De llegar a los 10.000 De recibir la placa De 10.000 suscriptores No, no hay placa de 10.000 La de 100.000 Ah, la de 100.000 ¿No hay placa de 10.000? No ¿Seguro? No hay placa de 10.000 Bueno, a ver quién más está Santiago Galeano Dice que viene la cerrada Y gracias, crack Saludame, crack Dice Juan Jacobo Un abrazo enorme Hernán Wilches Robinson Abudelo Que dice Lo de los 7 watts kilo Sí Pero ¿sabes qué pasa, Robinson? Yo, viste A mí me No quiero decir que me enoja Que todo el mundo Esté hablando de 7 watts kilo Pero estamos Más que nada Ahora yo tendría que dar Una clase En la transmisión Tuvimos casi 10 años ¿No? Haciendo docencia Que se entienda Porque sé que hay mucha gente Que mire Que es fanático Y sabe más que todos nosotros Claro Y que yo, por supuesto Pero mi idea siempre es Que enseñarle a la gente Que hoy, por ejemplo Que miraban la transmisión Si yo me les pongo a hablar De los watts kilo De cuánto mueve La gente que no entiende nada Del vamos Dice ¿Qué hacen? ¿Por qué los ciclistas van así? Encima tener que explicarle Que ahora Se mueve todo por los watts Y los números ¿Qué hacen? Tendría que dar una clase De matemática Con álgebra Regla de tres simples Viste El porcentaje Ayer, Johan Brunel En el leñero Dijo ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si aparte No es todo tan real Porque depende Cuánto pese Y acá la gente Que es del ciclismo ¿No? Cuánto pese Un ciclista Un kilo más Un kilo menos Te cambia Es un 7 watts kilo A 6.8 A 5.7 Sí, pero aparte Lo que dice Si vos estás perdiendo la rueda En un lote favorito En una montaña ¿Para qué te vas a andar mirándolo? ¿Entendés? ¿Para qué vas a andar mirándolo? Claro, es que eso Eso explicaba ayer Y decía eso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Yo sé que mi límite es 500 480 O 500 Redondimos en 500 watts Yo sé que hasta 500 watts Puedo mover Y eso es mi límite Y a partir de eso ¿Y qué pasa si te atacan? ¿Qué haces? ¿No atacas más? Porque ya estás al límite Entonces si no Y se te va Y perdiste la carrera Por los números Es verdad Yo prefiero los Rigoberto Urán Que van a sensaciones Y si se me fueron Intento Y si aguanto, aguanto Y si me reviento, me reviento Y bueno A ritmo gasolero Octavo en un turno Rigoberto Urán A un año de casi morir Arriba de una bicicleta Bueno, ya fue podio Igual que le vamos a Sí, está bien Obviamente Pero sinceramente A mí No me atrapa tanto El hecho de los watts kilos No De cuánta fatiga generan De cuánto ha sido láctico A ver, pará Vamos a hacer una cosa ¿Cuántos de ustedes Que seguramente salen a montar Todos los días Que les gusta mucho andar en ciclismo ¿Cuántos de ustedes Se van fijando mucho? No, pero No, pero pará No, pero No, porque vos Cuando te subiste Esa cosa que se llama Swift Te subiste Y estabas enfermo Con los watts Y veías cuántos watts Pero no eran verdad No, no eran verdad No, no, no Bueno, entonces No, no No, no, no Pero yo te digo Que yo ahora Que después de ver A estos grandes Yo digo Capaz que lo uso yo Para entrenar ¿Entendés? Pero no sé Si lo usaría En un No creo Algún día Que corra una carrera No, ya profesionalmente Pero te digo No creo que yo lo usaría En una carrera Siempre me vas a acordar Juan Curuchet Cuando antes de correr Los mundiales Él hasta en entrenamiento Corría Obviamente no se puede correr En la pista Con un ciclo computador No en pruebas de pista Pero si pueden correr Con la cinta del corazón Y te pueden guardar Los datos Que después los analizás Obviamente Yo le preguntaba Y antes de largar Yo fui seis años A acompañar a Juan Por todo el mundo Por todo el mundo Lo seguía la selección De pistas A ver ¿Tenés todos los lugares? Sí, todos A ver, decime Bueno Los cinco continentes Por ejemplo No, no Pero decime Los seis lugares Los seis años Dijiste Los seis años De los mundiales Fueron Bélgica El primero Dinamarca El segundo Alemania El tercero Australia El cuarto Los Ángeles Estados Unidos El quinto Y Burdeos Francia El sexto Pero después también Fuimos a Copa del Mundo En México Como dos o tres En Sudáfrica Fuimos a China Fuimos a Arbado Bueno A todos esos lugares A qué O sea, yo ya sé La respuesta seguramente Pero en qué lugar La pasaste mejor No por el resultado ¿No? Pero en qué lugar La pasaste mejor Que decías No puedo creer Que estoy acá parado Y depende Qué sé yo Obviamente Miami Sí, Miami Miami Yo no sabía Es que ¿Sabes? Mirá Yo le voy a contar Esta anécdota Que nunca la conté Yo llegué a Miami Pará, pará Anécdota exclusiva Exclusiva Que nunca se contó En la historia A ver, dale contala Porque yo llegué Habíamos ido Una semana a Barbados Una islita así Chiquitita En el medio del Caribe Increíble Yo era joven 21 años 20 años Soltero ¿No? Todavía no estaba Mi hijo Que vino 3-4 años después Y mi mujer también Y obviamente Cuando llegamos ahí Juan me dice Juan Curuchet Bueno, fiera Hay dos opciones Una Estábamos en el aeropuerto De Miami Nos quedamos una semana acá Y de acá nos vamos a México O dos Nos tenemos que volver a Argentina Y de Argentina Ir para México ¿Vos qué preferís? Yo Con 20 años Bueno Y Juan me dice Bueno, dejame ver Si me entró una plata Que yo estaba esperando Nos quedamos acá Haciendo bueno Y cuando se da vuelta Me dice Listo, fiera Nos quedamos una semana Acá en Miami Imagínense una semana En Miami Un jovencito de 20 años Con la posibilidad De Bueno, no importa Fue maravilloso Nada más que Nada más que eso Así que Bueno, y lo que te decía Volviendo al tema Juan me decía siempre Yo le decía Fiera ¿Pero por qué no te pones Para saber cómo venís Con el corazón Con las pulsaciones Entonces no había watts De potencia Y él me dice No, no, no Yo en el mundial A mí no me importa Cómo me va el corazón Si lo tengo a 200 A 50 A 40 O a 180 Yo voy a ir a fondo Hasta que se me dé Y Y bueno Nada Eso siempre me quedó grabado Él corría a sensaciones Y eso Mal no le ha ido ¿No? Campeón olímpico Y campeón mundial A sensaciones ¿Cuántos turres Pueden quedar a Roglic Para sacarse la espina? De Andro Forne Lo dices Lo pregunta Yo no sé si le queda Otro tour A Roglic ¿Pero quién va a ser El líder del año que viene? Yo no sé si le queda Otro tour a Roglic Para ganar Como lo tuvo este ¿No? ¿Dumolán? Bueno ¿Dumolán puede ser líder? Voló y Dumolán Sí Yo pregunto ¿Cómo le ganás a Pogacar Y a Ebenenpol El año que viene? O a Egan Bernal Cuando se recupere Egan Para el tour ¿Cómo se le ganás? Tiene que tener las mismas piernas Que este año El año que viene Egan A Egan no le ganaba Pero nadie le ganaba Bueno pero a Egan Porque estuvo mal Bueno bueno pero pará Tené en cuenta Rodri Que acá se entrenaba diferente Que hasta un mes antes de viajar No se podían salir a la ruta A entrenar Que tuvieron que hacerlo En el simulador De este lado del mundo Fue difícil la historia Está difícil Pero el año pasado A Egan no le ganaba a nadie Pero nadie No Nadie Y este año le fue mal ¿Qué te pensás si vos Y el año que viene yo te digo Si pasa esto ¿No? Está de Pogacar No le ganó Hoy Hoy Nos dimos cuenta Que puede ser el mejor corredor De la historia Hasta te diría Pero 21 años 21 años Y ganás un tour de France Sí ganó 3 etapas Y 3 etapas en la vuelta 6 etapas Si sigue a este ritmo Si sigue a este ritmo ¿No puede ser el mejor corredor De la historia? A ver díganmelo ustedes En el chat No podría ser el mejor corredor De la historia Si con 21 años ya sos Ya ganaste un tour de France Ya fuiste el líder De la montaña Ya ganaste 3 etapas Y ya fuiste Bueno El año pasado Cuando ganó Egan No estaban ni Pogacar Ni Ebenen Pogel Por ejemplo Y decíamos todos ¿Quién le gana a Egan ahora? Nadie le va a ganar a Egan Y bueno Si el año que viene Le aparece Santi Huitrago Que ahora está O Juan Pérez Ejemplo que no existe Un nombre ficticio Que no existe Que en los 21 años ¡Pum! Baiten Y vos decís O este que dicen Que es Sub-23 El campeón del Giro de Italia Sub-Pitcore Pitcore El británico Y qué sé yo Si no puede ser Pitcore O Camilo Ardila Camilo Ardila El chico colombiano Que Viste Hay un montón A todo tan gran evolución Que vos decís La verdad que esto está tan bueno Hoy no le gana a nadie Imagínate Imagínate con todas Ahora los proyectos que hay Imagínate lo que puede ser En cuatro años Un Tour de Francia Pero es que ¿Cómo sabés quiénes van a estar de acá? Porque vos decís Bueno Dentro de cuatro años Pero hay lo que te digo Proyectos ¿No? Pogacar en el mejor momento Egan en el mejor momento Evening Poe En el mejor momento Sergio Huita En el mejor momento Dani Martínez En el mejor momento Sivakov En su mejor momento Y así Me estoy olvidando De cincuenta nombres No cincuenta Samomen en su mejor momento Y qué sé yo Bueno y varios más Y yo qué sé Si no va a haber Pibe de 20 años Que ya le ganan Lo de 25 Porque antes Uno de 20 Nunca le va a ganar Uno de 25 En el ciclismo Porque es otro Otro deporte Bueno ahora cambió Todo eso ¿Qué haces? No sé Yo la verdad que El ciclismo no puede predecirse Dice Luis Ansel Total Y hoy quedó Pero y hoy quedó Otra vez más ¿Sabés cuánto pagaba? ¿Sabés cuánto pagaba? Esto lo vi en Kirol Bet Una página de apuestas ¿Sabés cuánto pagaba Roglic a que mañana Iba a llegar a París Siendo el campeón? Sí ¿Cuánto pagaba para vos? Yo te digo Lo vi en Bet365 1,05 1,06 Pagaba en Bet365 1,05 O sea Vos si apostabas Mil euros A que Roglic era campeón Ganabas 60 60 euros Y Pogacar Pagabas 5,30 O sea Vos le apostabas Mil euros a Pogacar A que era campeón Y te pagaban 5,000 El problema es que Claro ¿Quién iba a apostar? Yo de verdad Era imposible A mí me preguntaron ayer Y yo lo dije EMA La única forma EMA Sí Claro Yo también Pero cuando hay que poner La plata No apuesta nadie Yo también apuesto El otro día El otro día no me acuerdo Quién era Víctor Hugo Me decía No, no puede pasar tal cosa ¿Apostás tu casa? No, no, no Entonces puede pasar Si no apostás la casa Porque puede pasar Bueno Yo si ayer me apuraban un poco Capaz que te apostaba La casa que ganaba Roglic el Tour Pero Bueno Después de esto de hoy Y viste A partir de hoy Ya no sabes Alejandro Pérez dice Mario mañana puede cambiar El código Ya se respeta No En París ya se respeta Entonces ya se respeta todo Ya hubo 20 días de batalla Mañana es día de festejo Mañana es día de sacarse la foto Con la copita Exactamente De celebrar Che, pará, pará Hablando de foto con la copita Viste que siempre Como en el año pasado Sacó Con el INE O sea, digan todo Puedo echar ¿Se va a sacar la foto El solo O con el equipo? No, bueno Pero en este caso En este caso es distinto Y acá voy con lo de Víctor No se los vio en la montaña Pero lo han ayudado En el plano Sí, obvio Obvio Está, uno dice sin equipo Porque en el momento Como muchos Como muchos también Para dejarme hablar un minuto Como muchos también Lo criticaban a Dyer Quintana ¿Saben lo que es? Fue para Dyer Quintana Estar siempre pendiente De Nairo Quintana De llevarle el agua De darle el agua ¿Se piensa? No es un trabajo fácil No es un trabajo fácil Creo que a ningún corredor Hay que desmerecer eso Porque cuando vos Sobregario Sobregario Y no creo que Niagüini era la cora Bueno, si estuvo en un día Pero no sé si a Dyer Quintana A veces ha preferido Ir a una fuga Para tratar de ganar una etapa Algún día O como corredores así Te digo Corredores Están todos con vos ¿Viste? Sí Que se saque de solo la foto Pero obviamente Como dice Vania Acuña Dijo que era gracias El equipo Por supuesto Que gracias al equipo Y sus compañeros ¿Qué van a decir? Obviamente ¿Qué van a decir? ¿Me dejaron solo en la montaña? No, no, no van a decir La realidad Uno Periodísticamente hablando Vos lo ves al pibe Que en los momentos decisivos Del tour Estaba solo Estaba solo Después hablamos Hablamos de Roblich Y bueno Roblich es gracias al equipo Si lo hubiese ganado 4 tipos La única vez que estuvo solo Perdió Le ganaron ¿Y le ganaron? ¿Cuánto perdió? Fácil Bueno A ver Perdió No, no Pero en la etapa reina Dos minutos En la etapa reina Que estuvo solo ¿Cuánto perdió? Hoy No, en la etapa reina 15 segundos Nada 15 segundos Nada Pero bueno Perdió Pero también lo atacaron A 3 kilómetros de meta Tampoco es que lo atacaron O el día que se No, el día que se fue solo También Con Nairo ¿Cómo está? A ver Oscar, Yesid, Neira ¿Cómo está de loco Jorge? Que va volando ¡Qué grande, Jorge! Agraso grande Jorge Daniel Peña Muñoz No, con el Ea Jumbo Tiene razón Pogacar ¿Quién es? Pase, señor Por favor El que abra que pase Bueno, se anima Le da vergüenza a la cámara En esta casa Qué raro 600 personas Se aprovechó de Se aprovechó de Obviamente Del Jumbo Obviamente Su mejor equipo El mejor equipo De Pogacar Por el Jumbo Arrueda Pum, tranquilo Y ellos sabían Como dijo Dani Que le ganaba Claro, comer, beber y arrueda Todos hicieron lo mismo Bueno Pogacar igual atacó Sí, Pogacar atacó Pogacar atacó ¿Te acordás que Pogacar dijo En algún momento voy a atacar No lo voy a decir en dónde Porque obviamente sería Y lo hizo en la crono Y atacó en la crono El pibi Lo desnucó a todos Está bien, Roble Pero nadie se esperaba No, no, yo no me lo esperaba Nadie se esperaba Yo no me lo esperaba Yo no me lo esperaba Yo cuando lo vi No, acá me dicen No el vas a Mirá Si Pogacar ganó el turno Lo perdió Roglic Las dos cosas Las dos cosas Pogacar lo ganó Y Roglic lo perdió Porque Roglic tuvo El mejor día O la mejor contrarloj De su vida Y capaz que de su historia Pogacar Pogacar, perdón Pogacar Y Roglic tuvo La peor Definición de su vida Fue quinto igual Fue quinto Sí, pero Pero perdió dos minutos Un corral como Roglic Hoy no podía Perdón Dos minutos No no podía 30 segundos 40 segundos Lo ganaba por 10 20 segundos el tour Todo bien Lo ganaste Nadie le interesa Por cuánto O cuánto Lo perdiste Acá dice Mateo Arcos Veo 600 personas Pero no veo 600 likes Es verdad Es verdad Mateo Es verdad A este chiquilín Suscríbanse Por favor Si mañana Cuando termina el tour Llegamos a 10.000 suscriptores ¿Cuántos suscriptores hay? No sé Vamos a hacer silencio Hasta que suban los suscriptores Un poco No Sí, sí, sí Sí, viejo Escuchame A ver 100 likes Bajale, bajale Porque si no se ¿Cómo veo lo de Bajale, bajale, bajale 210 likes Nada más Yo le voy a dar el mío 211 A ver un poquito más de likes A todos los que están ahí Dale Un poquito más de likes Para que levantara un poquito esto ¿Cuántos likes tenemos? 256 Quiero 50 más Vamos a llegar a los 300 Sí, déjame un poquito Quiero llegar a los 300 likes Y 2.000 2.000 ¿Quién no se suscribió? A ver Por favor El que ahí me diga Santiago González Se suscribió justo ahora Le damos la bienvenida Oficial A el canal Miren Les voy a mostrar algo ¿Qué vas a hacer? Este gorro Extraído Exclusivamente Del Tour de France Y ayer Ayer Claro, le voy a sacar foto A los 650 espectadores Ayer acabo de encontrar otro Una donación Que grande Laura ¿Cuánto es? Para Rodri Es un Interesante Que grande Laura Muchas gracias Por ayudar a mi hijo Pará, pará Pará Me acaban de donar Mi primera donación La primera donación Para Rodri Eso es apoyar Al talento joven Gracias No, pará No lo puedo creer 384 likes Vamos a hacer una cosa Yo tengo otro de este Que ayer encontré otro Se lo podríamos sortear Entre los suscriptores Para los suscriptores De Rodri Podríamos sortear esto Y tengo varias cosas más Para regalarles Que la verdad Que encontré acá La camiseta verde ¿La tenés para acá? Sí Vale Muchas gracias Laura De verdad No sé ¿Dónde las habrás dejado? Pará Las cosas que te regalo ¿Qué me acaban de donar? Bueno Pero es la primera Vas a ver Que alguien Te van a seguir donando Porque te van a alentar Te van a alentar Esto para los suscriptores Después lo vamos a estar sorteando Esto y varias cosas más Y ya le pedí a Maxi Richese Me va a regalar una camiseta Del UAE Para que Rodri Sorte En su En su A los suscriptores Y después le voy a pedir Al Toro Durrado Que también le va a regalar Para que ustedes Le puedan regalar Un libro ¿Saben? ¿Saben lo que tengo en mente? Cuando vayamos a Colombia O también acá Lo podemos hacer ¿Qué les parece? ¡Eh! Otra donación De Edgar Nicolás Muchas gracias Gracias Edgar No Muchas gracias De verdad Bueno Hay que invertir en equipos Todo es inversión Para equipos Paren Les estaba contando Son 10 mil pesos Colombiano Wilder Son como 4 dólares No Para mí es un montón A ver si Para un chico 4 dólares Hoy En Argentina Es un montón Sí Para mí es un montón Es una fortuna No importa igual Cuánto me dan Yo la verdad Medio dólar Eso no me interesa Eso no Aunque sea 0,01 Yo La verdad que Tengan el Digamos El empezar ¿No? Con que me quieran apoyar Y todo esto La verdad que para mí Es algo increíble Pero bueno Lo que estaba hablando ¿Qué te parece Si cuando vayamos para Espera Porque tengo No quiero Yo quiero llegar A los A los 500 likes 444 likes Un montonazo No pero tenemos Que llegar a los 500 y podemos Un montonazo Es darle like Nada más Y suscribirse Desde Mar del Plata El año pasado Fui con Fui con Mi colegio A Mar del Plata Dos días Y es excelente La tierra de Juan Y Gabriel Curchel Obviamente Hay unos boliches En Mar del Plata Pero excelentes 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 Buenísimos ¿Siguen estando Chocolate y esos De mi época? No Hay uno No sé A ver ¿Cómo me llamó? El chico de Mar del Plata Oh pará que lo perdí Ah Ignacio Rodríguez Ignacio hay uno Que está abajo Que está cerca De la playa Puede ser Que está abajo De todo Que vos tenés Que ir bajando Escaleras Ese buenísimo Pero bueno Mar del Plata Gran A ver Egan ¿Cómo van a contar Los? Dice Juan Juan David Sosa 470 Nos faltan 30 likes Para poder seguir Charlando de ciclismo Nah Nah Bueno viejo Saludos desde Medellín José Carvajal Crack Bueno ya igual Estamos terminando Nos quedan 10 minutos Hace un vivo con Richese Bueno Puede ser Ah bueno pará Pero lo que te decía Que grande Espero que mejoren El formato del tour Dice Jean Paul El Semani Gracias por la donación Para Rodri Rodri ¿Conocés en persona Nairo Man? Si Tengo una anécdota Hermosa ¿Cuál de todas? ¿La cuento? Si Yo estaba ¿Cuándo fue? ¿Cuándo? Pará Decime el año exacto ¿El San Luis? Si 2013 Creo que fue O 2014 No me acuerdo Hace 6-7 años Igual pará Voy a mostrar la foto Porque no creo que me O sea capaz que no me creen No algunos Voy a mostrar la foto Esperá que tengo 1% Esperen eh Que tengo 1% Cuestiones de la tecnología Yo mientras tanto saludo Elkin Becerra Germán Villegas Evangelista Arisa Desde Bogotá Mirá Este chico se quiere ir a vivir a Bogotá Ya no sé Neni Salgado Torres también Desde Bogotá John Freddy Cortés Desde Bogotá Que grande Acá lo tengo Bueno Fue en 2013 A ver no Pará Acá la tengo Yo la subí en 2015 Pero fue Por ahí fue 2015 2015 Y por ahí no me acuerdo Que año fue En 2014 Saludos de Costa Rica Carlos Daniel Arce Rodríguez Muchas gracias Gracias por la donación Para Rodri Carlos Muchas gracias Bueno Paso a contar la anécdota 2015 Vos le ibas a hacer Una nota a Nairo En un Que era Una habitación Arriba de todo La terraza de un hotel La terraza de un hotel Iba a ser Entonces yo le dije Paga poder con vos Y me dijo Obvio Obviamente que sí Obviamente vamos Vamos a conocer a Nairo Perdóname Rodri Llegamos a los 500 likes Vamos Si lo ven ahí Así que vamos a seguir charlando De ese clima Mirá el chat Mirá toda la gente El chat Bueno Termino de contarles La mini anécdota Saludos de Nueva York Que bárbaro Bueno Y de repente Vamos Entrabamos todos En un Era En un ascensor Y íbamos a entrar todos Y al principio Bueno esto no tiene nada que ver Pero al principio Medio que el ascensor ¿Te acordás? Como que estaba Decidido de peso Y nos tuvimos que bajar Y bueno Y nos subimos todos igual Y cuando estábamos Por llegar a la terraza No habría El ascensor ¿Te acordás? De acuerdo Y mi papá Y este Andrés Surrego Muchas gracias Gracias Andrés Que bueno que te sigo De las tutoriales Muchas gracias De parte de CiclismoColombiano.com CiclismoColombiano.com Vamos Que capos Capos eh Sí capos Síganlo también en YouTube Porque son capos Capos total También hicieron una nota Cuando le hicimos a Sergio Guita Escribieron una nota Sí son capos Los chicos son capos Bueno Y escuchame Y vos Estabas medio que te asustaste No sé Y empezaste como a patear la puerta Porque no habría No no abre esto Decía No abre esto Decía Y le empezamos a patearla Pero justo Y Nairo esperando en la terraza ¿Entienden? Nairo man esperando en la terraza Y mi papá Pegándole a la puerta Del ascensor Porque no abría Y quién más estaba Que decía No no te la puedo creer Decía No me acuerdo Bueno Estaban Había un montón Estaban los camarógrafos O todo eso ¿No? Para armar Pero Y bueno De repente Llegamos ahí Llegamos ahí Y todo Y lo vi a Nairo Y yo no lo podía creer Saludos de Perú Qué buenos videos Dice Pablo Paredes Muchísimas gracias Pablo Paredes Chávez Qué grande Gracias Muchísimas gracias Por la donación para Rodri Mario Saludos Pablo dice Mateo Arcos Mateo Arcos Saludos grande Lo que pasa Mateo Que hay que hacerle una donación a Rodri Ah mentira Mentira Y porfa No pongan muchos Siempre los mismos comentarios Porque se rompe el chat Se rompe el chat Claro Se rompe el chat Así que porfa No hagan eso Pero bueno Para terminar Llegamos Nosotros ahí Estaba Nairo Y yo me quedé O sea Mudo Tonto Saludalo a Nairo Pero es Nairo Le digo Sí Huevón ¿Quién va a ser Si no es Nairo? Y acá Acá tengo la foto Ahí Ahí está la foto Que me pueden ir a seguir Mirá lo que eras Boludo Nairo era más alto que vos Ahora le sacás Dos cabezas a Nairo Miren mi cara Con la remera de Mickey Sí Aterrado Y Nairo le decía ¿Cómo estás? Esperá Otra donación Franco González Ah no escribió nada Bueno muchas gracias Franco de verdad Muchísimas Muchísimas gracias Muchísimas Muchísimas gracias ¿Qué es? Nio debe ser No sé ¿Nicaragua será? ¿Nicaragua? ¿Puede ser? Escribíme Franco en el chat A ver De cuál De cuál es Y bueno Yo me quedé Me quedé helado Sorteo de la Madone Dice Leandro Forne La podría sortear Uy Teníamos que ir a buscar Tu bicicleta No A lo del chupa Me olvidé De ir a buscar la bici Que no me pasaba El plato chico Ocho y media No Chupa Si nos estás viendo Mañana voy El chupa cuadros Es nuestro bicicletero Qué salchichón Qué huevón Me olvidé Bueno me olvidé Pasan cosas que pasan Qué salchichón Puro justo la mandó Porque no me pasaba El plato chico Sí Está fallando Eso que estamos practicando Ahora en equipo Viste Y vamos haciendo La redonda con los seis Mario y Rodrigo Ojalá algún día conocerlos Obviamente Para vos las palabras de Egan Fueron profesionales El rendirse de esa manera Y Yo creo que sí Yo creo que lo hizo Con mucha cabeza Para qué va a seguir sufriendo Egan Sí lo hizo con mucha cabeza Era innecesario Seguir sufriendo Egan La verdad que hubiese sido Muchos días de calvario Innecesario Si tiene 12, 13 años Más por delante Para qué Una docena de grandes vueltas Por correr Sí mínimo 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 Así que bueno Bueno Reality Como dice Saludos Alejandro García Bueno A todos De verdad Llegamos a los likes Excelente trabajo en tu canal Resumen de tiempo exacto Bueno Muchas gracias Richard De verdad Muchísimas gracias Acá dice Mirá Calp 536 Mario ¿Se merecía el tercer puesto En el podio? Sí Totalmente Con todo lo que sufrió ya Y con todo lo que sufrió en este tour Creo que se lo merecía Sí la verdad que yo Creo que hizo una enorme carrera La mejor Fue en vueltas de su carrera deportiva Y la suerte Si bien no lo acompañó del todo Salúdenme por favor La verdad que Que ha tenido una Una actuación notable ¿Egan será gregario de Froome Ahora en el giro? No creo Froome no va al giro Va ayer en Thomas Egan no va al giro A la vuelta A la vuelta Por ahí van a la vuelta A la vuelta Ya hablamos Richard Carapaz seguro está confirmado ya Para la vuelta a España Egan hay que ver primero Pero ustedes que piensan Ya para ir cerrando un poco ¿No? Ustedes que piensan De Froome Está para Para correr una gran vuelta Ya para seguir peleando Las grandes vueltas Pónganme sí o no A ver así podemos leer a todos Sí o no Yo creo que También le pueden poner Alguna donación a Rodri No No pisas más Donaciones Pero no hace falta No hace falta Si quieren obviamente que sí Pero no hace falta Yo la verdad que soy feliz Hablando con ustedes Y es lo que Lo que más me gusta ¿No? Pero dice Mario ganó Pogacharo Perdió a Royle Las dos Como ya dijimos antes Yo ya creo las dos Sí Carapaz a la vuelta Como capo Sí ¿Qué candidato tiene para el mundial? Bueno Vos ya dijiste a van a ver Yo creo que voy Uy 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 Se disparó esto Yo creo que voy con Alaphilippe Andale yendo Dale rápido A ver Sí no Pará Frenalo Frená Sí ¿Qué pregunta hiciste? ¿Qué pregunta hiciste? Lo de si Froome puede correr Una gran vuelta Ah de capo Si puede ser de capo Uy 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 Pará Paralo Javier Noni sí Neni Salgado Torres no Fabián Hernández sí Nofrum ya tuvo su ciclo Dice Juan Fernando Quintero Andrés Reisí Pepe Argento Pepe Argento ¿Qué? Sí Andrés 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 Pérez Jaramillo Gracias Andrés De verdad Muchísimas gracias Listo Hoy invita a Rodri la comida Andrés Gracias a vos Vamos de vuelta Andrés 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 Pará Pará Ángel De Bernal Ángel De Bernal Ángel De Bernal Gracias Ángel No va más Dice Rafael López ¿Qué más? ¿Qué más? Ya pasó el ciclo Alexander Hay que darle la oportunidad Para mí habría que darle la oportunidad Para ver cómo está Frum en las primeras cinco etapas Mirá lo que dice José Carvajal ¿Te hubiese gustado ser ciclista profesional? La verdad Y sufrí mucho Es que sufrí mucho Sí o no No vengá con Cris Víctor Hugo dale Sí, sí Me hubiese gustado ¿Te hubiese gustado? Sí Pero si lo hubiese O sea si me lo hubiese Si lo hubiese tomado de verdad No creo que hubiese llegado Pero ni a correr la No sé Una carrera amateur Andrea Lara no importa Que no tengas Vamos de vuelta Por Andrea Lara igual Andrea 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 Bueno No importa No hace falta La verdad que esto es algo que hacemos No hace falta pero le vienen bien No Sí Un chico que está arrancando Mario te invito a mi casa Y te preparo un jugo de lulo de Bogotá Dice Giovanna Voy Giovanna De una De una Giovanna ¿Cuál es un candidato? Bueno ya dijimos Antes nos quedamos Mira Karina Escarcela ¿La conocés? Karina Escarcela Che que linda que es Que linda que es Se parece a tu mamá Karina Escarcela De Pippi Vidal Ponerlo a pelear en Swift a Rodri Pablo Quintana Que grande ¿Será Pablo Quintana de Uruguay? Dijimos antes Lo de Lo de quien era tu candidato Vos Van Aert Me gustó cantar Quiero cantar de vuelta A ver alguna otra ganación para cantar Vos Van Aert Dijiste ¿No? Vos Van Aert Y yo creo que voy con Alaphilippe Creo que eso va Díganme ustedes a ver cuáles son Su candidato para Sí Candidato para el Mundial Para el Mundial Del domingo que viene Su candidato para el Mundial Invito a jugar aguacate Jason gracias Pero prefiero de Lulo Somos el Lulo Team Dice Cristian Sebastián Sí ¿Por qué no quedamos una camiseta? Lulo Team Sí Rey del Lulo Y salimos a pedalear todos Todos los que sean del Lulo Team Salimos a pedalear Rey del Lulo Presiento que se va a venir una donación Para el cantito Lo presiento Fernando Gaviria irá alguna vez A un turno Sí Este año va al Giro Pero va a volver al tour Seguro Sí va a volver Rodri ¿Crees que sale Pogachar para Giro? Irá al doblete No, no Al Giro seguro Irá al doblete ¿A la vuelta? A la vuelta puede ser Si mete doblete Si mete doblete Me tatúo acá en la frente gigante que tengo Pogachar Pogacharme Mirá que después hay que hacer Las cosas que uno promete No sé si me voy a tatuar Hay que hacer Las cosas que promete Poné de vuelta el de 10 ¿Quién fue el de 10 dólares? Andrés Pérez Jaramillo Vamos Andrés 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 Qué grande Carapaz irá al Giro No, a la vuelta A la vuelta a España Urán se gana ese Mundial Yo no descarto Yo desde ahora más No descarto En nada A Rigo En nada Con Kevin Rivera Kevin Rivera Qué corredor va a ser Kevin Rivera Lo tenés en el canal Lo pueden ver En el canal de Rodri Lo tuvimos a Kevin Rivera Lo pueden ver Y una cosa que tengo para decir de Kevin Rivera Yo estoy corriendo En el 2027 2026 Julián 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 Error de Roglic No destrozó a Pogachar En montaña Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Julián A B Muchísimas gracias Verdad Muchísimas gracias Pero bueno Lo que decíamos Que estoy corriendo en el 2026 Con mi corredor Que soy un corredor de vueltas por etapa Y Kevin Rivera Me gana todos los Giros de Italia Todos los Giros de Italia Me lo gana Kevin Rivera Eso es algo Ojalá Qué lindo sería ¿Cuál es un candidato para el Mundial de Crono? Chos Van Enden Me gusta a mí Pero bueno Yo no sé Hay que verlo Hay que verlo Bueno Vamos a cerrar Rodri Con una última Cinco minutos más Por ahora Por ahora Viene ganando ¿Cómo se llama? Mostrámelo de vuelta Andrés Pérez Jaramillo Viene ganando A ver si alguien supera Andrés Pérez Jaramillo El Ángel es una decepción No No Darío Ramírez Darío 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 Pero hay que superarlo Andrés Pérez Que por ahora viene ganando Bueno Gracias por acompañarnos El lunes No se pierdan el leñero Mamita Lo que va a ser el leñero No, no, no Ya no venimos peleando por el chat Con el profe Con Víctor Con Emma Saludos desde Uruguay Dice Nacho Amiéndola Nacho Amiéndola Crack Bueno Carapaz gana la vuelta a España Para ver los técnicos De Movistar Saludos cordiales de Cuenca, Ecuador Pulpedalte Vamos Qué lindo Bueno Creo que es momento ¿Ya nos vamos? Quedémonos cinco minutos más Tenemos 650 personas Quedemos un minuto más Pero si no hacen más preguntas Y no hacen más donaciones Le faltó más ataque al Tour Sí, el Mundial Perdón, Mateo Vamos a transmitir el Mundial El Viernes La Crono Y el Domingo Mira Les cuento lo que va a ser ESPN ahora El Viernes Bueno, mañana Obviamente la etapa final del Tour Por supuesto Después en la semana Tenemos ESPN Bike El Viernes Mundial de Crono El Domingo Mundial de Ruta Laura Quintero Laura Quintero Laura Quintero Laura Quintero No, pero dice que le contemos Laura Laura Laura, 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 Laura Gracias Laura De verdad, muchísimas gracias Bueno El Viernes Mundial de Crono El Domingo Mundial de Pelotón de Hombres Sí El Miércoles Siguiente El 30 Flecha Balona El Sábado 3 de Octubre Arrancamos El Giro de Italia El Mismo Sábado 3 de Octubre Tenemos la Lieja Bastoña Lieja ¿Quién gana el Giro? ¿Quién gana el Giro? Díganmelo Sus candidatos a ganar el Giro Y durante el Giro Va a haber 2 o 3 carreras más Que ya ahora mi cerebro No funciona El 25 de Octubre El Súper Sábado de Ciclismo Eh Juan Pablo Das Abril Juan Pablo Juan Pablo ¿Qué? 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 ¿Desde Alemania? Marcel Bike Marcel Bike Marcel Bike Y para Juan Pablo también Juan Pablo Juan Pablo Juan Pablo Juan Pablo Pero mirá Marcel Bike 20 se merece un rato largo Juan Pablo Juan Pablo Juan Pablo No, no Marcel Bike Marcel Bike Marcel Bike Marcel Bike A ver Marcel Bike Ole, 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 ole Dale, cantá huevón Marcel Bike Grande Marcel Vamos Hoy comemos Rodri Hoy comemos Grande Marcel Gracias También para Juan Pablo Obviamente No importa el tipo de donación No, obvio Pero 20 euros Juan Pablo lo va a entender También Crack, Juan Pablo Y Marcel 20 euros en Argentina Es como si hablásemos de Muchísimas gracias De un millón de dólares A ver, pará Acá me decían Los candidatos A ver Me gusta Nibali No está Carapaz No importa Va a la vuelta Tomás Dice Miguel Olga Lucía Tomás Alejandro Muñoz Shades Shades es buena Jesús Guerra Simon Shades Tomás 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 Bueno Todos Tomás Sí, todos alentando Qué lindo Alemania Marcel Bike Marcel Bike Marcel Bike Marcel Bike Marcel Bike Crack A ver Dice Tomás Tremendo Fue como una victoria De Gavirio Sí, lo festejé Lo festejé más Que la victoria La última victoria De Gavirio Nibali para dar Su retiro a tope Acá dice Nicolás Moreno Falcao No, Falcao no corre No corre Por ahora Por ahora Por ahora no corre A ver, qué más Sepp Kuss Uy, Sepp Kuss es bueno Soy de Chile Y lo veo todos los días En vivo de Alemania Hace tres años De vuelta ¿Cómo es? Marcel Bike Marcel Bike Marcel Bike Ole, 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 Ole Son tres cronos Dicen ¿Dónde? ¿En el chilo? Sí, tres cronos Tres cronos Sí, tres cronos ¿Dumulán? No, pero no va Ah, sí, va Va, va, va No sé ¿Tres cronos? No sé Díganme ustedes Díganme ustedes No sé Quédense un rato Que me mande un pogachar Con los 20 Sí, te lo mandamos Olvidate Olvidate De Marcel Todavía me tiembla el cuerpo Marc Soler Marc Soler No No, Diego Bueno, yo no, no creo Lo mismo dijiste Sí, está bien Bueno, sí Ahora lo que pasa Es que todos le dijeron Lo mismo que dijeron De quien sea Es un fenómeno así Totalmente Sí, un fenómeno Rubén Ajiaco Desde Viedma Mirá Río Negro Bueno, qué lindo Gran saludo Nivali dice Mateo Arcos A qué grande va Roglic Acaba de perder hoy El Tour de France Por ahí va A la Vuelta a España Pero no se sabe Es el campeón Defensor de la Vuelta a España ¿Por qué la Vuelta a España Tiene 18 etapas? No sabés qué es eso Sí, se bajan Se bajan por este año Por este año atípico De pandemia En vez de ser 21 etapas Se bajan 18 Se quitan las 3 primeras ¿Cuándo arranca el giro? El giro arranca del 3 al 27 O el 3 al 25 Del 3 al 26 De octubre El super sábado 25 La Vuelta a España tiene La Vuelta a España Creo que arranca el 18 Tengo un mareo El 18 creo El 25 de octubre Tenemos en la pantalla Ahí es bien Presten atención Para Final Del giro de Italia Sí Etapa Del ¿El Angliro es? O no me acuerdo ¿Cuál es el puerto Que vamos a tener Ese mismo O Lago de Covadogra La gente seguro sabe Sí, por favor Ya me dijeron Lo de fobia Ya son unos crálogos Eso El 25 Y el mismo día La Paris-Roubaix Impresionante A mí me dan el ¿Qué mirar? Yo miro la Paris-Roubaix Pero bueno ¿No te parece Algo Inesperado O algo tal vez Tonto Lo de Empezar el giro Y después También que esté La Vuelta Pero en el mismo Es un año atípico Pero en el mismo Me parece magnífico Que haya Que haya Vuelta a España Pero no podría ser Cuando termina el giro El Tourmalet Ahí está El Tourmalet Es el 25 No papi No se puede Porque en Europa Se ve mucho frío Y ¿Sabes lo que es? Noviembre Imposible Correr en noviembre Es imposible ¿Y despien pasa el giro Daniel Agüero? Sí, claro Giro Vuelta En todas las clásicas Todo, todo Para ver el mundial Me voy Me voy Dice Andrea Lara Bueno, gran saludo Gracias Andrea Por pasarte Una última donación Como para Para despedirnos ¿Eh? Gracias Andrea Marcel No, Kittel Dije yo Mirá Bike Marcel Bike Un abrazo para Marcel Kittel Si no está Si no está bien Saludo a mi papá Carlos Sánchez Por favor Un gran saludo Para Carlos Para Carlos Me siento triste Por Superman Y bueno Son cosas que pasan Son cosas que pasan Le fue mal ¿Qué va a hacer? Le fue mal También va a pelear No es que tienen 40 años No tenemos ningún corredor De 40 años No, Superman López Pero antes Yo les pregunto a ustedes Olvidémonos de todo Lo que pasó en el tour Hace 25 días atrás Yo les digo Superman López Termina sexto En la general Y gana una etapa ¿Quién no lo firmaba? De verdad Yo lo firmo Pero ¿Sabés qué? Sexto Debutante en un tour Con todos los favoritos Que había Sexto Y ganando una etapa De montaña Etapa reina Pero por favor Lo firmamos todos Bueno Se dio lo que pasa Nairoman va al Mundial Y después de cómo estaba Val Mundial Sí va Pero bueno ¿Cómo dicen ustedes Que llega Nairo? ¿Rodri Fichao por ESPN? ¿Quién me llama? Eh Víctor Hugo Peña ¿Qué quiere Víctor? No sé Vamos a preguntarle ¿Hola Tiburón? Estoy en vivo En YouTube En el canal de Rodri Que me invitó a una entrevista 600 personas ¿Querés saludar a la gente? Esperá Esperá marica Esperá Ponele en el altavoz Vamos a poner en el altavoz Ahí está Víctor Hugo Peña En vivo en este momento Víctor Hola Víctor Te está escuchando toda la gente ¿Cómo están? 600 personas Están escuchándote Sí Bueno Mira Yo es que estaba un poquito Como Que no sabía qué hacer En la casa En que se llamara Mario Para hablar de ciclismo Acá te están escuchando todo Víctor Entonces yo No sé Pues nada Un saludo para todos De verdad Me sentía un poco Como solo Iban pasando ya muchas horas Y Yo voy a llamar a Mario A ver si está un poquito Disponible Para hablar de ciclismo Con él Bueno Estas son las cosas Que pasan En un día normal Me llama un tal Víctor Hugo Peña Hace un rato Me llamó un tal Cochise Rodríguez Más temprano Me llamó un tal Lucho Herrera Algunos nombres Que por ahí Algunos los conocen Bueno Esperá que lo pongo en privado Bueno hermano Entonces me hacés la transferencia Por ese millón de dólares Que quedamos Dale Te doy el número de cuenta 85 46 28 11 34 Mirá todo el chat Mirá todo el chat 54 Todo el chat salvando a Víctor Todo el chat salvando a Víctor Tremendo Tremendo 600 personas 600 Tremendo Te están salvando todo Loco Bueno ¿Necesitas algo hermano urgente O te llamo después? Dale Dale Víctor Dale Chau Loco ¿Cómo harían ESPN Para transmitir Giro y Vuelta a la vez? Continuado En continuado Bueno Son las cosas que me pasan en mi vida Me llama un tal Víctor Hugo Después un Cochise Después un Lucho Herrera Mis amigos Para que Aurelio no se lo pierda ¿Qué hora es el Mundial? ¿Te acordás? Temprano seguramente No Sé que No Sé que el viernes Transmitimos dos horas de la Crono Elite Y el domingo son cuatro horas Creo cinco horas Aguente Vos siempre pones En tus historias de Instagram ¿Cuándo es? Sí Sí Estén atentos Y si no las redes de ESPN Bike Arroba ESPN Bike Sí que siempre ponen Siempre Ahí lo pueden encontrar Saludame Mario Ahí es Andrés Mandalo un saludo a Andrés Andrés Buccelli Gracias campeón Casi yo era ver la cara de Rodri Cuando llegó a la meta hoy Sí La verdad que a mí me dio pena Me dio pena Son cosas del ciclismo Es como pasa en los mundiales Son cosas del ciclismo Yo me parece que Que Yo fui al mundial de fútbol ¿No? Al 2014 Y me quedaba mucho Siempre eso de De ver en los partidos ya eliminatorios Octavo de final Cuarto de final De hecho Yo estuve en el partido de Yepes En el gol de Yepes Que fue gol De Yepes Y yo veía ahí Las caras de la derrota ¿No? Porque uno ve siempre la victoria Pero uno al estar en la cancha No siempre te muestran la derrota Y me quedaba viendo Cómo quedaban destrozados Los futbolistas cuando perdían Y me pasó lo mismo Ahora hoy con Rolich ¿No? Ver la derrota es terrible Es durísimo Bueno Pero también lo tiene Bastante merecido Pogacar No le vamos a quitar Sí Era imposible Peleó contra todos Si hoy Pogacar Bueno Lo que dice Cal Tripp Tío Mirá Lloré más cuando Nairo perdió el giro Totalmente de acuerdo Pero era más previsible Sí Que Nairo perdiera ese giro Cuando le ganó a Dumoulin ¿No? Todos sabíamos que Dumoulin Le iba a sacar ese tiempo a Nairo Por más ilusión que tuviésemos Entonces Creo que eso fue Lo que Ya lo tenía Esto no Para mí esto fue totalmente sorpresa Si hoy Pogacar Ganó Un Tour de France Con 21 años Peleando contra todos resultados ¿Qué no podemos hacer nosotros Que estamos en nuestra casa? O sea ¿Qué Entienden? Obvio ¿Qué motivación Podemos O sea Sacamos mucha motivación De lo que hizo Hoy Pogacar Es un ejemplo Enorme De que nunca quedarse por vencido De que nunca En todos los sentidos de la vida O salir con él Estabas así tirado en tu casa Y ves a Pogacar ganar ¿No? Sí A mí me dieron ganas De salir a pedalear ¿Viste? Eso no te pasa A mí me dieron ganas De salir a pedalear Porque es una etapa tal Pero a disfrutar Pero eso es el ciclismo A disfrutar Por eso No quiero decir dolor Ni enojo Ni nada Porque yo Como siempre digo Yo me voy a ver Las etapas de ciclismo Tengan mil kilómetros O ocho Las voy a mirar igual Porque me gusta Porque soy fanático Pero yo sé Lo que puede dar el ciclismo Y el Tour de France No lo dio En cuanto a espectáculos Se habla Obviamente hubo un nivel Altísimo Quizá el nivel más alto De la historia del Tour Pero como espectáculo No fue un espectáculo Que uno se queda Y decís Está bien Con este final Quedás reflayado Porque decís Puta madre Que se espera en el giro Que se espera en la vuelta Que se espera en el giro Que va a haber tres cronos Que final Obvio No sé si van a ser Tanto como estas Y no sé si con los mismos favoritos Pero va a haber tres cronos Si nos vimos un espectáculo Yo esas tres cronos No me las pierdo No, no Pero Ni loco Bueno y allá Una pregunta para ir cerrando Si a vos te dan En el 2025 Te hacen mañana Viene un viajero del tiempo Y te dice Mario Quiero que vengas conmigo Al 2025 Y al 2026 Y veas como está todo Pero pasado mañana Te volvés ¿Entendés? Vos vas a saber Quienes van a ganar el giro De 2020 a 2026 Me hago millonario Te apuesto todo Pero no hablando de apuestas No pensés en el dinero No, si no me interesa La plata Si hay algo que no me interesa En la vida Es el dinero Así que vos lo sabés mejor que nadie Sí, es verdad Pero bueno A lo que voy Te dicen Vos vas a saber Pero vos no le vas a poder decir a nadie ¿Entendés? Vos no vas a poder Ni decir nada ¿Vos irías? Mira lo que dice Luis Marco Este pibe es un showman Gracias Si yo pudiese ir No, no, no A ustedes lo llaman mañana Un viajero del tiempo Y les dice Del 2020 Ustedes están ahora Hoy Mañana viene un viajero del tiempo Y los lleva hasta el 2026 Y ustedes van a saber Todo lo que pasó Del 2020 a 2026 En el ciclismo ¿No? Ustedes solo Van a importar el ciclismo Como buenos ciclistas que son Y después vuelven Pero ustedes no van a decir nada Ustedes no pueden decir nada Porque si no Si viene Si vos le decís algo a tu amigo Che, vos sabés que el 2021 Cambia todo No, no Viene uno y te mata Ah, bueno ¿Entendés? Pero vos no podés decir nada ¿Entendés? Vos no podés decir nada Porque si no hay nube Y te mata ¿Pero para qué iría? Si uno Para saber No sé Digo, pregunto No, yo no ¿Vos irías o no? No, yo me quedo No quiero saber No quiero saber Qué va a pasar Si no perdería la magia Todo ¿Perdería la magia? Sí, sí Imagínate ver una carrera Que ya sabés lo que va a pasar Perdería toda la magia A mí Yo siempre le cuento a la gente Yo cuando vea las transmisiones Yo te digo No voy No, mira Acá dice Juan Pablo Daza Dice no voy Entonces no voy Claro, pero usted no se lo puede contar a nadie ¿Todavía es el hijo de Mario Sabato? No, somos hermanos No, mentira Sí, sí, sí Sí, es mi hijo Es mi hijo Mario hay una araña en la pared ¿Dónde? ¿Qué? No, es usted ¿Será que le tenemos fobia acá a la sala? ¿Dónde? ¿Quién lo dijo? ¿Dónde, Gardo? No, es usted, Gardo ¿Dónde la viste? ¿Esto será? No, esto no es ¿Qué es esto, che? No sé ¿Qué es? No sé ¿Me asusté? Ah, Gardo nos asustaste Gardo nos asustaste Al chichón Rodri se emociona con Dark ¿Te imaginas? No, Dark me vuelvo loco ¿Cuál es el sentido? Sí, es un IRL Para los que sepan es un tipo de IRL ¿Qué es? IRL es hablar Así Como estamos hablando nosotros Ah Es IRL Cosa rara Se hizo la película Rodri No, cualquiera Yo flasheé mal Y aparte que le tengo Nosotros tenemos una foto Con Rodri José Luis José Luis Rodríguez José Luis Rodríguez Pregunta para los dos Bernal Pogacar o Benempoel La picó José Luis Y creo en estos últimos tiempos Por todo lo que pasó Pogacar Todo eso Me enamoró Benempoel Me enamoró Benempoel Porque nunca vi un estilo de corredor así Amo a Bernal Y amo a Pogacar Hoy lo demostraron más que nunca Y en el año pasado Lo demostró más que nunca Egan Pero lo amo con todo mi alma De Benempoel Yo creo que si me lo cruzo En una fiesta Le doy un beso No, sí, obvio A los tres Porque son tres capos A mí me gusta Me gusta mucho Egan Bernal Para mí Egan Bernal Estamos hablando de los tres a tope De los tres a tope Para mí Egan Bernal Tiene ventaja en la montaña Y las montañas son Las que a la postre Bueno, en los últimos años No, en realidad Pero a la postre Pero después de esto Pogacar ya no sé qué pensar yo Sí, no sé Pero los tres a tope Yo creo que me quedo con Egan No porque sea latinoamericano Ni nada de eso Pero en la montaña Es terrible Egan Bernal Voy al futuro Y si Sábato No está relatando En 2025 Ciclismo Envío queja Ahí es fiel Y qué me decía ahí Schneider Parra ¿Cómo hago para no perder la voz? No hablo mucho Bueno, acá este señor Me hizo quitar hoy una hora Pero lo disfruto Imagínate Imagínate Dani Pro Cycling Mirá quién está ahí ¡No! ¡Cien mil suscriptores! ¡Cien mil! ¡Cien mil! ¡Cien mil! ¡Cien mil! Dani Pro Cycling Vayan y síganlo Los que no nos siguen Un capo Muchas ganas de ver a N-Poder En el tour Totalmente Imagínate lo que puede ser una pelea El año que viene Roglic Ebenepoel Pogacar Egan No, 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 no No me quiero imaginar Rigo, Nairo No, no me quiero imaginar Miguel Ángel Superman López O sea No, 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 no me quiero imaginar Pero Pero bueno, nada Trato de no hablar mucho Estoy durante todo el día En silencio Y Aprendí Y fui a Doctores Y porque Bueno, Carlos Vives También te dio una Carlos Vives siempre Muy buena siempre Lo llamo Otro amigo que tengo Que 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 a veces me llama también Y voy a decir Qué loco, ¿no? Carlos Vives Bueno Eso es la La Hacer ruido de la locomotora de Carchi No, eso no No, no Eso es propiedad exclusiva de ESPN Les pido disculpas Pero bueno ESPN me paga una fortuna Por Por cada vez que hago el famoso No lo voy a hacer No lo voy a hacer Es maravilloso No me jodas Que no, a mí me encanta La locomotora y la gente de Ecuador Qué fanáticos que son Saludos de Gaby y Diego Dos rosarinos desde Curitiba, Brasil Curitiba, Brasil Me vuelvo loco Mirá Yo en la En Curitiba, Brasil Pasó uno de los mayores miedos de mi vida Tenemos familia Nosotros en Brasilia Ah, sí Obvio Y antes cuando al principio Mis papás no les alcanzaba Para ir en avión Me llevaban en micro De Buenos Aires a Brasilia ¿Cuántos son? ¿Tres días? Three days Arriba de un cromi No había celular ¿Tres días en medio? Ustedes que no están acostumbrados Nosotros vamos a un lugar Que se llama acá en Argentina Costa Esmeralda Son tres horas Yo no doy más Y van con celular Con juego Con película Y todo Imagínense Tres días Arriba de un micro Sin películas Algo para recalcar Qué paciencia Ignacio, por favor No pongas muchos comentarios Porque se rompe Se rompe, porfa Ignacio Te mandamos un saludo Igual gigante Pero porfa Sí Y lo que hacemos es No leemos Los que ponen todos así Porque si no Todos harían lo mismo Y sería terrible Sí, sí, sí Bueno Y ahí había un lugar Las curvas de Curitiba Se llama Que son entre la montaña Y se empieza Y la cola del micro Salía afuera ¿Me entendés? En el precipicio No, horrible Y nos frenaron Nos quisieron poner una vacuna No, terrible Pero bueno Nada Saludos desde Carchi Carchi, Ecuador Qué lindo Qué ganas de volver Estuve cuatro horas Nada más en Carchi Con unas ganas de volver La locura, ¿no? Y fui ahí al estadio Y estaba lleno, lleno de gente Pero ni pudiste conocer, ¿no? No, nada Cero Cero Solo fui al estadio Y pegué toda la vuelta Un beso grande Para Guadalupe Sábato Vidal Para Ignacio Sábato Vidal Para La Pulga Sábato Vidal Que están mirando En los hermanos Vénganse Vénganse Así los presentamos Dale Vénganse Que hay más de 600 personas Que los quieren conocer ¿Chachos Rigo va a la vuelta? Creo que sí, ¿no? Creemos que sí Pero todavía no está confirmado Con Rigo hay que ir paso a paso ¿Quién es el candidato para el giro? Bueno, ya lo estuvimos hablando antes Muchos hablaban de Thomas Nibali Sí A mí me gusta Simon Shades Saludos desde Paraguay Silvio Silvio Ranulfo En Paraguay Nosotros mis papás Fuimos a Paraguay Claro El año pasado A el Este Mis papás cada Tres meses Cuatro meses También En un Renault 12 Cremita que teníamos Sí Estábamos así Pasando el día Y de repente decían Vamos a Paraguay ¿Qué? A las cataratas del Iguazú Y a Paraguay Y nos íbamos Catorce Quince horas Enormo Nietzsche te dice Sábato en la jugada Que en dos minutos Te llamará Fabio Parra Bueno, a ver si hay algún famoso Que me esté viendo Que nos llame Nacho Él es Nacho Mann No es un ciclista Es Nacho Mann Saludás Nacho Hola ¿Quién es tu ciclista favorito? Egan Egan Muy bien Señorita Guadalupe Usted es la melliza De ese muchacho ¿No? Sí Ah bueno ¿Quién es tu ciclista favorito? Sí También Egan También Egan ¿Y cuál es tu jugo favorito? El lulo ¿Y tu fruta favorita? El lulo Ahí está Bien entrenada La princesa Del lulo Que también nos están acompañando Muchísimas gracias Por acompañarnos en este video ¿No les da vergüenza La cámara? No No les da vergüenza Claro Si nacieron entre cámaras Bueno Saludos desde España Desde Morelia México Chau Messi Gracias Hasta pronto Sí Obvio 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 Bueno ¿Qué hacemos? Una hora y media Hace mucho Necesito la emoción De una buena donación Que me emociona Me gusta Las rutas del vino En Mendoza ¿Algardo? Sí También Mis papás Les gustaba mucho pasear En auto Desde Buenos Aires A Mendoza 18 horas Mirá Para una discusión De toda la vida Sí ¿Es ciclismo el deporte Más popular en Colombia Actualmente? Sí Obvio Por lejos Yo creo que también Por lejos Mirá desde Fusagasugá La tierra de mi querido Lucho Herrera Tomás Sánchez Gran de veras Conozco Fusagasugá Tiene ¿Cómo se dice? Fusagusa Fusagasugá 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 La tierra del jardinerito El ruido de la locomotora No puedo Javier No puedo Yo cada vez que lo hago Cobro en euros Imagínate Bueno no Mentira Me pagan lo mismo Si lo hago Pero es propiedad De ESPN No O sea que pasa Me quedo afón Si lo hago Me aniquila Por eso lo hago Una o dos veces Aparte antes Porque llevo una preparación ¿Cuántos likes Por la locomotora? No ¿Candidato para la flecha balona? ¿Candidato para la flecha balona? No No sé todavía Quienes la van a correr Quiero esperar a ver Quien la va a correr Dani Procycle Mirá que veo Que grande Quiero ver suscripciones Rodri Te sigo Estás en vivo Lo están viendo 628 personas 938 Si llegas a los 10.000 Pero no Ahora es imposible Llegar a los 10.000 Ya se suscribieron Todos los que están ahí Al canal de Rodri Todos Ya están suscriptos Para si llegamos a los 10.000 ¿Qué? Hacemos la locomotora en vivo Cantamos en Iron Man Bueno Si no hacemos uno mañana Si mañana Mañana hacemos ¿Qué te parece? Hacemos una opinión De todo el tour Y ya entramos en modo En modo giro ¿Qué les parece? O en modo Campeonato del mundo ¿Qué les parece? Me lo dicen Me lo dicen Está bueno esto Me gusta Muy divertido Bueno Eh Señoras y señores Locomotora Gracias Ya 5 minutos Para despedirnos Ya vamos a ir despidiéndonos Rodrigo 5 minutos más Me tenés hace 45 minutos 5 minutos más Ya se suscribió Autista Noguero ¿Quién más? Muchas gracias Un me vuelvo loco Dice Nicolás Luque Cuando lleguemos a los 10.000 A los 10.000 A los 10.000 Andrea Lara Hace media hora Está diciendo que se va Eso como nosotros No te querés ir Andrea Sí Hoy nos estamos divirtiendo Nos estamos divirtiendo Eh 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 Colaboración con Danny Procycling Estaría bueno Dani es un grande Estuvo el otro día Acompañándonos en el leñero Un grande Y llegó a los 100.000 Suscriptores Un genio Merecísimo Buena gente Suscripto Dice Nice Poppy Steven Sánchez Suscripto Muy bien ¿Quién más se suscribió? A ver Ya suscripto Dice Edgar Felipe Quintana Che Ni una donación Hace rato que no metemos Ni una donación Eh Mario Mandá saludos a Mendoza Dice Ricardo Ríos Boston o Miami Upa Qué buena pregunta La de Alejandro Muñoz ¿Eh? Boston o Miami Está tan picante ¿Hoy empieza la NBA? Eh ¿La del oeste? ¿Lakers? Sí Lakers Denver Que quedó afuera Clippers El trueque ciclismo Se acaba de suscribir Otros capos Los del trueque son otros capos Lo veo Lo sigo Estoy suscrito Muy merecido La verdad que todos los suscriptores Que tienen todos los grandes Muy bueno Muy merecido Y además que se pasen por este canal Que la verdad que No tendrían por qué pasarse No son capos No tendrían por qué pasarse Eso demuestra que Está bueno que entre todos Estemos En que todos siempre Podamos confiar en el otro De pedir cualquier cosa De ayudarnos entre todos Sí La verdad que eso Me pone feliz Porque que me vengan a ayudar Está muy bueno Y no lo puedo creer De que a veces Viste Me comentan algo Todos No estoy hablando solo de nosotros El nivel más parada El nivel más parada El nivel más parada Abrazo grande Grande Una donación La estábamos necesitando Como para Motivar Ricky Vega Desde Panamá Daniel Lerner ¿Cuántos euros por la locomotora? No No Marcel Para Rodri No Aparte vos Marcel no No nada Porque vos ya pusiste Marcel está loco Marcel está loco No no A Marcel nada Cero Después te mando uno por privado Porque se lo merece Marcel una buena locomotora Qué gran canal Dice maestro de la red Bueno muchas gracias 200 mil dólares Dice Guada Pará Guada Lupe ¿Qué te pasa Guada? Pregunta ¿Por qué quieren tanto a Colombia? Aún solo de Bogotá Porque es un país Bueno vos ¿Qué te pareció? Uy no A mí A mí Me volvió loco Yo Antes de conocer Colombia Dos veces ya fuiste ¿No? Con tal gente Decía ¿Por qué lo quieren tanto El papá? ¿Por qué? ¿Por qué le piden fotos? Bueno y cuando fui Que la gente Esté loca Esté loca Por ese clima Esté loca Por A ver Manu que hablaron El jueves por Twitch Manu 9303 Salud Roddy España Que hablamos el jueves En Twitch Loco Ah sí Que nos pasamos Que tienen un canal De Pro Cycling Manager Está muy bueno Juan Garzón Que tiene esta camiseta De 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 Mario Sábato Es de Orange Park Florida Eh Sí de una Y ya se ve Roddy Nos va a dar una ley 10 mil ya Lo que nos costó Llegar a la 10 mil Bueno Pero hacen muy buenos Trabajos la gente Del Truex La verdad que Muy buenos trabajos Hoy lo tienen ¿Dónde se dona? ¿Dónde se dona a Bolívar? No sé ¿Cómo se dona? Ahí en En Youtube Te da la posibilidad Uy Se merece un buen canto De Bolívar A ver ¿Cómo es eso? Ah no Pero acá no A ver Esperá Esperen ¿Hay un minuto? Sí Antes de irnos A ver vamos a este Buenos trabajos La gente del Truex La verdad que Muy buenos trabajos Hoy lo tienen ¿Dónde se dona? ¿Dónde se dona a Bolívar? Ah mirá Dicen mostrar a Posa En Youtube te da la posibilidad Si merece un buen canto Al lado De Bolívar Dice emojis personalizados Y dice mostrar a Posa A ver a vos Dónde te aparece Ah al costado Un minuto Ven A ver si se ve ahí A ver vamos a ver Ahí ¿Ven? Pero no trabajos La gente del Truex La verdad que Es muy buenos trabajos ¿Dónde se dona a Bolívar? Ah mirá Dicen mostrar a Posa A ver En Youtube Te da la posibilidad Si merece un buen canto Al lado Dice emojis personalizados Mañana podríamos Ah pará porque teníamos el audio Se escuchaba doble el audio Ah Que es el chillón Porque lo Cerralo 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 este Listo Ahí está Ahí A ver si ahí estamos bien Ahí estamos bien Sí perdón Mala mía Mala mía Mala mía Estaba doble el audio ¿Baloncesto o ciclismo? Te pregunta Soldado Vasquez Eh No Todavía Todavía El baloncesto Todavía me gusta más El baloncesto Pero Janestré 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 Herande Y acá viste quien era Que no lo vi vos No Janestré Ah Janestré Herande Es una triple Sí perdón Mala mía Mala mía Porque puse De fondo lo puse el vivo Bueno pero para Estabas contando Mientras esperamos Alguna buena donación Para un buen canto Perdón Esa es lo del baloncesto No 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 Que es lo del baloncesto Cuando fuiste a Colombia Ah cuando fui a Colombia Fuimos Primer viaje Fui con vos Fuimos a Cali A Buga Que el ¿Cómo se decía? El milagroso El milagroso de Buga Creo que Va esto capaz que es medio Medio loco No lo cuento Creo que las Las buenas vibras Que sentí ahí en Buga Cuando fuimos al milagroso de Buga No las sentí nunca Mire yo les cuento Rodri Acá en mi casa Religiosamente Somos muy libres Acá nosotros no necesitamos a nadie Cada uno cree en lo que quiere Y somos totalmente libres En ese sentido Y Rodri Es de los que No creen en nada Rodrigo Iván Rodríguez Rodrigo Iván Rodríguez Rodrigo Iván Rodríguez Grande Gracias De San Pablo Brasil Que lindo Saludos a Bolivia Dice Gran abrazo Rodri Y le digo Rodri Yo sé que a vos no te gustan las iglesias Que no son muy No no soy mucho Perdóname Porque llegan las Deimer Roldán Deimer Roldán Deimer Roldán Deimer Roldán Desde la tierra de Albarito ¿Sabes cuál es? No Montería Gran abrazo para ahí Para Montería Que tengo un recuerdo hermoso Porque fuimos con Con mi mamá Pasamos un día maravilloso Ahí en Montería Bueno seguí contando Y le digo Vamos al milagroso de Buga Vas a ver que te va a gustar Bueno El alcalde de la ciudad Que no recuerdo el nombre Ahora en este momento Pero un crack Dice Mario quieren ir Si la verdad que me gustaría Poder ir Y nos hizo entrar Por un lugar especial Y entramos Atrás donde se ve El milagroso de Buga Y Rold dice Bueno Sí bueno Vamos a ver cómo es Salió Y dice Yo nunca Sentí algo Como lo que sentí acá Jamás Sentí algo Como lo que sentí acá adentro Qué loco Qué es lo que sentí Y bueno No sé Y ese año Fue un gran año Porque además de Bueno Iniciar en Youtube Yo tengo un canal De Rold y Sábado En NBA Por si me quieren seguir También que hablo sobre básquet También de hablar O sea También de empezar con Youtube Y de empezar esta iniciativa Que hoy no estaría acá Si no fuera también Porque arranqué Con el canal de NBA Cuando sumé al de ciclismo También me fue Un muy buen año En el colegio O sea No me llevé ninguna materia Fue pero un año excelente Primera vez No fue No era primera vez No era primera vez Janestre por dos Janestre por dos Janestre por dos Janestre por dos Bueno También bueno Y termino de contar Así ya cerramos un poco el live Fue un gran año Porque además de empezar en Youtube También me fue muy bien En el colegio Conocí mucha gente muy buena No estábamos en pandemia tampoco 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 Pero bueno Son cosas que pasan Y yo digo que Si algún día Podemos hacer un viaje A lo primero que quiero ir Es ahí a Al Milagroso de Buga Sí a Buga otra vez Pero tenemos que ir caminando Porque el profe Perdón Julio Mosquera Lerma Julio Mosquera Lerma Julio Mosquera Lerma Julio Mosquera Lerma Gracias Capo El profe nos dijo que hay que ir caminando Desde Cali Al Milagroso de Buga Así que vamos a ir Pero si el profe nos acompaña Obvio el profe dijo que lo tenemos que acompañar Así que vamos a ir nosotros Cuando se pueda viajar a Colombia Nos vamos a ir para allá Y vamos a ir caminando Desde Cali A Buga Al Milagroso Y quiero ir a conocer también El Santuario de las Lajases En Ipiales No saben lo que es No, no, no No, no Un lugar increíble Bueno, para terminar Estuvimos en Cali En Buga ¿Dónde más estuvimos? ¿Cómo se llamaba? La que fuimos allá Que estaban los chicos de Que estaba Nico Nico Al lado del río ¿Cómo se llama? Uy, no me acuerdo Ahí cerquita de Buga A ver si alguien que se acuerda Esa ciudad que está ahí Ay, no me sale Ahora al lado del río hermoso Que se come un cholado buenísimo Ah, que estaba El cholado era el que se le ponía Era helado Tipo Cositas de helado así Hielo Pero, ¿cómo se llama? A ver si alguien nos ayuda ahí Son los mejores en serio Tomás Sánchez, gracias Todas las Lajas Es hermoso Pero no, la ciudad que está pasando Montería Que está al lado del río Que es hermoso No, no es el Valle del Cocora Palmira tampoco es ¿Padre, subirías contenido De un juego del Tour de France? Sí, ya estamos subiendo El contenido del Tour de France Muy lejos de Caliabuga Dos horas me dijo el profe Que son aproximadamente ¿Cómo se llama? Tuluá Ahí está, gracias Steven Bautista Tuluá 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 Ahí en Tuluá Ah, Tuluá Tuluá También con un cholado No, un cholado Y después fuimos a comer Ricardo Ortiz Ricardo Ortiz Ricardo Ortiz Ricardo Ortiz También nos llevó a comer Nico Unas pizzas ¿Te acordás? Espectaculares Guillermo Loaiza Guillermo Loaiza Guillermo Loaiza Gracias a todos De verdad Por lo que están Donándolo A este chico Y Mario voy a trabajar Dale, Richard Muchísimas gracias Pueden creer que siempre Cuenta el mismo chiste Pero siempre cuenta el mismo chiste Pará, pará, pará No, no, no Pero este pibe no entiende Que la gente El público se renueva Siempre Y... Bueno, a ver si hay Si la gente quiere que lo cuente O si no, no lo cuento A ver ¿Qué dice? Chao Mario Rodri Dice Chao Pupel Nelson Pérez Pide un chiste Milton Ibaldi También Una buena donación Para Rodri Creo que vendría bien Para cerrar Que Nairo gane un mundial O que la selección argentina Gane un mundial Que Nairo gane un tour Digamos O cambiémoslo A que Nairo gane un tour O que la selección argentina No, que Nairo gane un tour Yo lo quiero a Nairo Yo también Sí, la verdad que ya Aparte ya ganamos mundiales Argentina, ¿no? No me pregunten Una Libertadores de Boca No me la pregunten Porque ahí no sé Qué responder Porque Italiano suba la A No, si Italiano sube a primera Me vuelvo a loco Contalo, 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 contalo Contalo, contalo, contalo No, pero esperá Que venga una buena donación Para que lo cuente Para Rodri Ayúdenlo a Rodri A ver Ya va a llegar Ya va a llegar A ver Una pequeña donación Para Rodri A ver No divertimos Para ayudar Contalo, contalo Porque ya hago un montón de bonacines Esperá que tengo un poco de peinado No llega ninguna donación Contá el chiste Dale Que ya siempre lo contá En todos lados Eh Me estoy esperando Por ahí llega Contá el chiste Una vez Capaz que llegue Estaba Ojalá que llegue Así cantamos fuerte El tenedor y el cuchillo Caminando por Por la calle ¿No? Por la vereda Por la acera Como se dice en alguna parte De Latinoamérica Y De repente venían charlando De la vida ¿No? Y bueno Le preguntaban Che, ¿cómo te fue? Bien La verdad que muy bien Y ayer quisiste No, ayer corté un pedazo de carne Decía el cuchillo Ah, sí, yo también Creo que va a ser malo Dice Francisco Rojas Kendra Neca Dice que no Por favor Bueno, no sé Contálo Contálo Y de repente Chicos, no tengo dinero Solo quiero que sepan Que todo Bueno, gracias No, sepan Era un chiste Ángela Ángela Grajales Por favor Es un chiste Va a ser malo Dice Marco Antonio Por dos De repente Vienen caminando El tenedor Y el cuchillo ¿No? Y de repente Ven por la Por la vereda De enfrente Por la acera De enfrente Juan Herrera No lo conté Si ya lo sabés Que viene una cuchara Y de repente El cuchillo Le dice al tenedor ¿Te das cuenta Quién está allá enfrente? Y le dice Sí, la cuchara Saludala Y entonces El cuchillo Se frena ¿No? Mira hacia el otro lado Y le grita ¡Cuchara! ¡Cuchara! Lo mira Al tenedor Y la cuchara Claro Viene por la Sigue caminando Igual O sea Ni presta atención Cuchara Entonces El tenedor Lo mira seriamente Al cuchillo Y le dice Parece que no es cuchara No voy Parece que no es cuchara Y parece que no es Cuchara Rodrí Volvé Siempre en todo lado Lo cuenta Bueno No van a despedir Van a despedir el vivo Gracias a todos ¡Qué buenísimo! No quemarlo Parece que no es cuchara ¿Qué es lo que no es gracioso? Yo no vuelvo ahí Es bien Ni se perdieron Bueno Gracias a todos De verdad Gracias a todos Despedimos Barras Dice Barras Pensalas Barras No es cuchara No es cuchara No es cuchara No es cuchara Está buenísimo No me jodan que no Mañana la transmisión Lo tiene que contar Dice Dani Está genial Dice Alex No es cuchara El tenedor El cuchillo Bueno Chau Gracias Gracias Rodri Por invitarme Al programa Gracias a todos Los que nos acompañaron Hoy Fue un placer para mí Ojalá que pronto Pueda estar Dani Que pueda estar El trueque Que pueda estar Los chicos de ciclismo Colombianos Y que puedan seguir Haciendo entrevistas Con Rodri Que son muy Pero muy divertidas Gracias a todos De verdad Por pasarse No me esperaba Ni un poco Que haya Media de 500 personas Cuando empezamos Papá me dijo Bueno Unas 50 60 personas Que nos pueden ver Estaría bueno Y que sean 500 La verdad que 600 50 Hubo el momento Una locura Bueno Pero todos los que están acá De verdad Muchísimas gracias Freddy miraba El sonido de la locomotora De Carchi A próximos días No podemos quemar Ya tiré El mejor chiste Que tengo Imaginate Chau Gracias a todos De verdad Nos vemos